Call of Duty Es que en un Call of Duty me gusta en plan Jugar en difícil, eh Si veo que es en plan una locura Y que no avanzamos, me lo bajo, pero Claro, a lo mejor es Demasiado realista y en plan con un tiro te matan, ¿sabes? Tampoco quiero eso Ehhh Vamos probando Si vemos que es muy fácil, porque normalmente las campañas De Call of Duty son super fáciles Si vemos que es muy fácil, lo subimos, ¿vale? Pero lo vamos a dejar curtido de momento Al Mazra Como diga el jefe, listo para atacar Perdemos el tiempo Recibido, Graves, esperad Laswell, ¿hay confirmación? Watcher 1 a Bravo 07 ¿Estás en posición? Oh, va de puta madre Let's go Vale, 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 vale ¿Y si me quito? Espérate Voy a cambiar una tontería, eh Perdón Por ser tan tiquismiquis Pero es que Vale, espérate Sensibilidad lo voy a bajar un poco Vale, multiplicador Tipo de sensibilidad Deje de apuntado ¿Dónde puedo cambiar la... El crosshair? Para que no crezca y eso En plan, para que se quede estable Tiene que ser en interfaz seguramente Tamaño, el chat de texto Opacidad de fondo de chat Bla 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 Personalidad de bla bla Punto central Esto Añade un punto inmóvil En el centro de pantalla Sirve para centrarse en él Voy a ayudar a reducir el mareo Por movimiento ¿Será esto? ¿Será esto, chat? Se ve muy bien el puto juego, eh Brújula Límites Puntos de mira Esto, esto, esto Claro, si lo quito Gráficos de marcadores de impacto Sí, eso tiene que estar en el Call of Duty Tiene que estar Pero lo que no quiero es En plan, que el punto de mira Crezca y decrezca, ¿sabes? Nombre completo Desvanecer Es que no sé qué coño es esto De punto central Bueno, lo dejo así Me he cruzado de ratón de sistema En lugar del diseñado Ojo No, no, no Esto no es Va Lo va a hacer así A ver qué tal ¡Dios! Es el general Gorbrani Por lo menos es puntual Sube ahí Veamos qué está haciendo En medio de la nada Hostia, se ve de escándalo, eh Me cago en la puta Holy shit Se ve de puta madre, chaval Vale, refrescarme la memoria Sobre la historia Eso en plan Contacto visual ¿Estamos en plan En la misma época Que en el modo Warfare 2? ¿O es antes o después De los acontecimientos? Dios tú Es increíble como se ve El fob lo puedo aumentar Vale, vale, última cosa que le tocó Eso sí que lo quiero subir un poco Porque le da ahí más toque Pero el fob tendría que estar En... Interfaz no creo, ¿no? Tendría que estar en gráficos en teoría Pero no lo veo yo aquí, eh Modo centrado Opacidad Arno Call of settings En calidad Te queremos Rubius Menor que 3 Eres el mejor ¿Dónde? ¿Aquí? Resolución Escala de memoria y vídeo Muchas gracias, tío Ver, ver, ver Aquí, aquí, aquí 90, 90 me gusta Tan, 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 tan Estoy cantando la del Battlefield Vale Pues ya estaría Oh, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Vale, vale Voy a estar focus ya Voy a estar focus Voy a estar focus No he leído lo que me ponía Pensaba que me tenía que tirar Sinceramente Contacto visual Mantene para apuntar Vale, vale, vale Vale Dos tanques Bien gorditos Personal armado Blindados y material Todo ruso ¿Qué coño pintan los rusos con Gorbrani? Proporcionan suministros a Irán ¿Has oído Sado 1? Afirmativo Dos pájaros de un tiro Hay que identificar a Gorbrani Antes de pasar a la acción Ghost ¿Puedes identificar al general? A ver General, general, general ¿Quién tiene pinta de ser general aquí? ¿Este? No ¿Este? No Tiene que ser un tío que está aquí Se acabó el tío Hay un VIP con escolta armada Los rusos parecen contentos de verlo Será la última vez que lo hagan ¿Ya está? Van a matar a alguien Veo al general Gorbrani Recibido Atención Objetivo confirmado Sado 1 Permiso para el lanzamiento Entendido jefe Ghost Estás demasiado cerca de la zona Esta cosa va a ser poquita La misión de norrushia Dejo a leer ¡Joder mío! Aquí Sado 1 El misil está listo Este volumen chaval Esperando al lanzamiento Ah, esto es porque he puesto lo de los bajos Tengo que quitar eso Tengo que quitar eso Oh, no ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Cuánto! ¡Qué cojones, tío! Lo requerirá algo de guía manual Decir rumbo noreste a 0,65 grados a más 3 Altitud 500 metros El rumbo fijado es exacto Síguelo Vale, allá va, prepárate para el impacto Tiempo estimado, 5 segundos Impacto en 3 ¡Dios! Literalmente he ido donde estaba lo rojo No me toques la polla, eh He ido donde estaba lo rojo He ido literalmente a donde estaba lo rojo Podéis clipearlo y podéis verlo Vale, está, cambiamos ya lo de sonido Y ya está, no toco más ajustes En todo el puto día, os lo prometo, ¿vale? Música de Juggernaut, sí, pero ¿dónde coño está la...? Aquí, esto, vale, vale, auriculares Vale, ahora sí, gente, ahora sí Ahora sí, ya está Objetivo fijado, esto requerirá algo de guía manual Decir rumbo noreste a 0,65 grados a más 3 Altitud 500 metros Vale El rumbo fijado es exacto Ya, sé que fui al suelo Pero estaba literalmente yendo a donde me salía lo rojo, tío Impacto en 3, 2, 1 Ahora sí, coño ¡Dios! La madre Directo Objetivo destruido Adelante Se ve de puta madre que estoy flipando Es ambicioso Es peligroso Es peligroso Busca vengarse por el ataque a Gorbrani Está tramando algo No podemos capturarlo en Irán No está en Irán, señor Está en Al-Masra ¿Y qué coño hace en Al-Masra? Solo hay una forma de saberlo Pues vamos a por él ¿Cuándo? ¿Qué hora es ahora? ¿Quién va a ir? ¿Qué hora es ahora? Está guapísimo Y el sonido y todo es la hostia, tío Nos han informado de un grupo de combatientes de Alcatala en el valle Creemos que protegen algo Vigilancia muestra soldados cerca de tres estructuras Puede que Hassan se encuentre dentro Ghost y Soap liderarán una unidad especial de marines para matar o capturar a Hassan Un helicóptero insertará a dos equipos cerca de la zona en dos puntos distintos El equipo Bravo despejará los edificios 1 y 2 El equipo Alpha despejará el 3 Tenéis autorización para matar Pero queremos a Hassan con vida para interrogarlo Sabed que el comandante de Hassan es vital para Alcatala ¿Lo haces de nuevo? Creo que sí, me está hippeando El equipo Bravo baja aquí Alpha se queda a bordo para aterrizar más en el andrés Me voy a quitar las luces, eh, gente Todos los rampos os encontraréis en el centro Recordad, tenemos a Hassan vivo Pero esto es capturar o matar Así, así, ¡dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Estamos super inmersivos ahora! ¡Estamos metidísimos, chaval! ¡Raiso rumbo, bravo en diez! Vamos a la otra zona de aterrizaje Vale Solamente, sin hacer ningún ruido ¡Ey, hombre! ¡A todas las unidades! ¡Rexor 1 en peligro! ¡Nos disparan! ¡Misil! ¡Vengalas! ¡Vengalas! ¡Joder! ¿Por qué tocó? ¡Otro misil! ¡Bum! ¡Eso sí le da, eh! ¡Hostias! ¡Rexor 1 cayendo! ¡Estamos cayendo! ¡Esperad! Está muy guapo esto, eh Está muy guapo esto, tío ¿Alfa, me recibís? ¡Bravo! ¡Alfa, inmovilizado! ¡En estado crítico! ¡Nos están disparando! Alfa, nos dirigimos al edificio 1 ¡Aguantad! Ghost, hay que asegurar el lugar del impacto Primero despejamos buscando a Hassan Y así Alfa no recibe fuego Después aseguramos el lugar del impacto ¿Entendido? Entendido ¡Vamos! ¡Let's go! Avanzad hasta la casa Yo estoy súper metido ahora, eh Me noto aquí, tío ¿Por qué estuviera aquí? ¿Vale? ¿Quiere entrar? ¡Qué loco de elevador ya hoy! Entramos ¡Eh! ¡Ragestrando todo! No sé si tenía que hacer eso, pero lo he hecho, eh O sea, así distinto Eso, I guess so ¡Uh! Vale, cuidado ¿Ese era de los míos? Creo que no, 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 bien, bien Llega alguien ahí, eh No sé si ya puedo atravesar esto Ah, le he llegado, voy a caer el mío ¡Muerto! ¡Ah, han traído un montón! ¿Más? ¡Hala! Me acabo de caer un montón de zapimiles, tío ¡Ah, ya no! ¿El qué? Ah, vale Vale, vale Vale, chicos, ha llegado esto, eh Ahora Nos pasamos esta misión y lo vemos Te voy a apoyar Uh, nice Espera, te puedo cambiar la mira, ¿no? Aquí Vale, bien, bien, bien ¿Dónde entramos? ¿Voy yo primero? ¿Me la juego? ¡Hostia puta! ¿Vo o qué? Vale, voy a quitar la visión nocturna Bro Bro Obviamente si me sale alguien Le voy a pegar un tiro Que me avisen ¡Hostia! Cagaste Me ha pegado el bull Siete Uno subiendo al primer Dos ¿Vo o qué? ¿Estás bien, tío? ¿Me quito? Vale, vale, me quito No hay nadie más, creo, eh ¿Este tío es nuestro? ¡Coño! ¡Coño! Es que vamos vestidos iguales, tío Vamos vestidos iguales Buen trabajo Uh, nice, nice Tengo esto también, eh Esto para aquí mejor, creo yo Mierda, le daba la culpa Pensando que podía Inclinar la pantalla ¿Golpear o abrir, chicos? La culpa es de vuestros soldados y generales ¡Oh, señora! ¡Holy! ¿Qué pobrecita? Aquí hay un vídeo de Hassan Pues van a necesitar otro héroe De cómo mueren Los asesinos deben Ejecutarse en público Para que todo el mundo Lo vea Occidente pagará Por sus hostilidades Contra mi nación Me voy a decir que una pipa, ¿eh? ¿Verdad? Y nuestros líderes Porque son cobardes sin ley Que solo se atreven A matar desde lejos Casa despejada Es hora de irnos Si lucharemos cara a cara Como guerreros Maktavich Vamos al lugar del impacto Porque hemos perdido A un gran líder Y yo juré Vamos a ver si todo el impacto Todo bien Sí, el chaleco me salvó Son los que dispararon a Alpha Sí Vamos a asegurar el lugar del impacto Let's go Tengo Lo de tumbarme el suelo En el control, tío Quiero ponerme eso Para que sea agacharse Pero si no voy a estar Tumbándome todo el rato Tiene graficazos esto, eh Me está flipando Y va increíblemente bien, eh, gente Va increíblemente bien Ahora sí que me voy a poner esto Eh, eh, ahí están Disparo Disparo, ok Bit Bit Muerto ¡Dios santo! No me sale el... Es de este cuando les golpeo, eh Me asomo por aquí Pal Pal Soy buenísimo La leyenda del gaming Renace Renace Boom Me pongo visión nocturna aquí a lo mejor Creo que no ayuda mucho, eh Creo que lo empeora O sea, si hay muchas fuentes de luz De frente, ¿sabes? Me jode la visión Completamente Vale, ¿ya está? Punto de control al cazado Vale, vale, bien Seguid vigilando esos árboles Aún hay movimiento Uh, no, 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 no Verás tú, verás Vamos a poneros aquí Seguid los fuegos artificiales 07, apoyo en 3 minutos Recibido Apoyo aéreo en camino Uy 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 Oh, shit No veo nada Ya no veo una mierda Nos atacan ¿Dónde? ¡Coño! ¡Me están lanzando granadas! Pound 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 Me queda un poco Muy poca munición Oh, shit Por atrás, loco Quedan muy pocos Cargaos dos Ven aquí Necesito munición Bueno, vale Ahí está Eliminado Buena Vale Capitán De Fields ¿Qué hacemos? Ahí Ahí ¿Alguien más? ¿Por aquí? ¿Ya está? Creo que están todos ¿Eh? No hay movimiento Vale Se ven las bombas Creo Pues ya no Está muerta Está muerta 7-2 Te necesito aquí arriba Vale, voy Ghost Deberíamos retroceder a la casa Negativo Despejamos esta zona y avanzamos Si Hassan sigue aquí No debe de andar lejos 7-6 Pongos con apoyo aéreo Qué guapo está así, tío Parece de película esto Jefe 7 Aquí Kilo 0-1 Juego en un minuto Vale Kilo 0-1 Tienes permiso para atacar Delante de nuestra posición Peligro cercano aprobado Vamos a la explosión Recibido Joder ¿Y ahora qué? Pedientes Se acercan vehículos blindados Hay cuatro No desperdicéis munición Que se acerquen Aquí vienen Preparaos para la acción Preparaos Ahora, 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 ahora Hijos de puta Las bombas Vamos Está pillada, pillada Se viene, se viene Dios, Dios, Dios Vamos, vamos 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 Dios Pese a que haces bombas Pero bueno, me sirve Oh, Lee Kilo 0-1 Impactos óptimos Sí Despejado Joder Eso espera Despejado Kilo 0-1 Sin movimiento en la zona Gracias por el apoyo Recibido Recibido 7-6 Aquí Kilo 0-1 En patrón de espera 7-6 Envía a un pájaro Para evacuar víctimas Recibido Recomponeos El objetivo sigue siendo Hassan Sí Vamos a por ese hijo de puta Vale Alfa Con nosotros Recibido, teniente Avanzamos Esa escoria nos ha usado De cebo, ¿verdad? Van bien equipados Y luchan con cabeza Dale las gracias a Hassan Sí Tenía su falta ¿Qué es esa luz? ¿Crees que Hassan sigue aquí? ¿What? El accidente les dio Una oportunidad Veamos si la han aprovechado Tío, me sorprende Que sigan haciendo En plan modos Campaña de Call of Duty Pero me gusta O sea Dios Es como que otros juegos Han dejado de hacer esto ¿Sabes? Pero es que Mola mucho, tío Es nuestro objetivo Puede que Hassan esté dentro Free Fire Dios Hombre abatido Franco tirador en el tejado ¡Al suelo! ¿Dónde? Vale, le veo el láser Le veo el láser Sí, sí, sí Tenemos que tener mucho cuidado con eso Cuidado Vale, veo otro Suena como Bane Como Bane Es que yo Esa no lo he visto en español Tío La tercera de Batman En inglés suena como Hello ¿Facilito? Otro más Buen disparo ¡Cúbrelos! ¡Nos podemos! ¡Coño! Se han atrincherado aquí Lo que sea que estén defendiendo Tiene que ser gordo Mierda Dos Tres Vale Lo voy a reventar A ver cómo se se engaja El objetivo está en el edificio de enfrente No lo han abierto ¡Uy! Recibidos, 7-6 ¡Vamos allá! A un dito ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Con todos hay tribunos! ¡Todos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Dios! Un espectáculo glorioso Vale Dios, cómo suena, ¿eh? Lo de sonido Muy poca gente Muy poca gente La gente se fija en el sonido, tío Pero es que en este juego Hasta como otro punto nivel, ¿eh? Espero que Hassan seca de una pieza Vale Con varias piezas Será más fácil de encontrar Fornite 2 Quiero este edificio bajo control Imagínate esto con los bajos de antes O sea, nos morimos aquí Nos quedamos sordos Nos quedamos sordos 7-1 Avanzando al interior Ahora voy a poner la pipa Voy por delante, chicos I got you, I got you Soy el mejor tirador ¡Voy a la planta baja! Entro en la planta baja Comprobad los cuerpos Tenemos que identificar a Hassan Poco espacio No puedo cambiar el modo disparo, tío ¿Qué es la N esta? Ah, no, no, no Vale, vale Me gustaría disparar de uno en uno, ¿sabes? No que... Pero claro, es automática Oh, shit No, aquí no está Este tío está... En Disneyland ya Vale, ¿dónde vamos entonces, jefe? Aquí, a lo mejor Cuidado, ¿eh? Te cubro, vale Pues me meto por aquí Eso no era Hassan, ¿eh? Hassan es calvo ¿Por aquí? Está bloqueado Voy a la primera planta Vale, vamos Voy al primer piso ¡Hassan escurridizo! ¡Dios! Yo también quiero hacer eso Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado No es él, ¿no? ¿Los Cardo? Yo sigo a orden, gente Yo sigo a orden Esos píxeles Recordad el corto este que vimos del... ¡Coño! ¡Coño! Del SCP, ¿sabes? Uno menos ¡Hijo de puta! Hay una escondida ahí abajo ¿What? ¡Dios! Está bien la ventilación, chaval ¡Uh! Esta me 16 He cuidado ¡Uh! ¿Ya es? ¡Ya es! ¡Ya es! ¡Ya es! ¡Ya es! ¡Ya es! Procedo a abrir esto Vale, no hay nadie aquí dentro ¿Dónde avanzamos, jefe? ¿Ghost? ¿Fantasma? ¿Sigo yo solo por aquí o por aquí? ¿Por aquí, no? Vale Me ha levantado la arma Me ha levantado la arma Esto es un maldito centro de operaciones Echa un vistazo A ver, vamos a chequear que hay aquí Eh... F Del Call of Duty sale el meme de... Press F To pay respects Lo de la F en el chat es... Yo antes del Call of Duty, ¿eh? Voy de camino Tenía que presionar F Sobre la tumba del... Si Hassan se ha ido ¿Qué cojones se están protegiendo? Descubrámoslo Que me gustaba así con la pipa, tío Lo noto como más realista, ¿sabes? ¿Qué tenemos? Un almacén La persiana está subida He oído algo dentro Entendido Despejémoslo Vale Flash Contacto Quito la... Coño La que hay ahí, chavales No, aquí sí que tengo que ir con esto, ¿eh? Bitch Coño Que sigue vivo el cabrón este Ah, es que claro Me estoy espalando a la pierna Este, este tío Ahí está la cabeza Vale, este ya está muerto, ¿no? Por Dios Vamos, vamos, por culo Lo siento, macho Te veré es que resistes mucho Sí, madre Tío, molaría poder mover el arma En plan Inclin... Coño Inclinarte a un lado, ¿sabes? Creo que no hay más Sí Esa es la bomba de esquivas Tienes mazo de armadura, chaval Estamos en movimiento Es difícil, ¿eh? Se nota Vale, holdeamos, 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 holdeamos Flashbang Voy a ganar el arma Sí, ven Pacelito, 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 pacelito ¿Está despejado? Pacelito Despejado Regístralo todo Veamos que estaban ocultando ¡Josón! Este almacén no aparecía en la información Y yo un cura debe enganza por el asesinato del general ¡Que te caes ya! No está aquí, ¿eh, chicos? A ver ¿Qué cojones es esto? Está en inglés Madre de Dios Misiles balísticos Es un lanzamisiles Alcance de 1.600 kilómetros Como poco Dior ¿De dónde coño ha sacado Irán todo esto? 7-6 Pásanos con Laswell Recibido, espera Bravo, 7-6 Charlie A Watcher 1 ¿Me recibes? Aquí, Watcher 1 Adelante Laswell Soy Ghost Tenemos algo ¿Encontrasteis a Hassan? Ghost Mira esto Ghost, ¿tenéis a Hassan? Negativo Tenemos un alijo de armas Hassan tiene misiles Estadounidenses 0-7 Aquí Gol y el jefe Repite lo último Hassan tiene Misiles estadounidenses Despejada la sala Esta parte se ve increíble, ¿eh? Venga, vamos Todo el mundo ¡Fuera ya! Irán está en posesión De misiles estadounidenses Misiles en manos de Alcatala Hassan ha estado distribuyendo Nuestros misiles balísticos Como si fueran putos regalos de Navidad ¿Y no sabíamos nada? Esto le da negación plausible a Irán Negación y una mierda Esto apesta a Irán Quiero saber cuántos hay Y dónde pretenden usarlos Si Hassan está moviendo misiles Tendrá un socio Bueno, pues entonces tienes que descubrir De quién se trata Dele a mi equipo dos horas con esos misiles Y sabré el nombre de cualquiera que los haya tocado Negativo Quiero que los destruyáis General Contienen información valiosa Esto es un fallo de inteligencia, Laswell Pero no va a ser uno táctico Cuando salga el sol Habrá 500 soltados ahí fuera Tenemos que ganar y rápido Golig, el jefe Agost Moviliza tu equipo y preparaos Quiero que destruyáis esas armas Entendido, jefe Amsterdán ¿Qué coño tiene que ver Amsterdán con todo esto? Es un foco de contrabando Puertos y canales peligrosos Irán tiene amigos allí Nosotros también ¿Quién? El capitán Va tras una célula de Alcatala en el país ahora mismo Bueno, ya iba siendo hora de que hubiese una buena noticia Precio Me reuniré con él y me encargaré, señor ¿Kate Laswell de vuelta a la acción? Quiero que salga bien Sin errores Yo opino lo mismo Gate Quiero a Hassan envuelto y listo para regalo Hasta entonces ¿Qué le pasa a este con los regalos? Ni una palabra Por supuesto, señor Amsterdán Va, está ahora en la siguiente Bueno, no Menos de una hora ¿Dónde estás? Bajo un puente En los canales Vigilando un barco Lleva un contenedor de vigilio Está llenando la Twitch con Negativo Este no Esperemos que nos lleve hasta el que sí Ya te informo Gas ¿Listo? Todo bien Pues vamos allá Grande precio A remojo Vale, chicos Voy a hacer una breve pausa, ¿vale? Para la cosa que os comenté antes Me ha llegado ya Los Happy Meals ¡Olé! Ahora continuamos, ¿eh? Ahora continuamos Pero quiero Hacer esto Y comer también Que lo he comido Y quiero aprovechar Que está caliente, ¿vale? Para Comerlo ahora Así que, bots Tenéis que poner Hashtagad en el título Al principio Ya está Solo durante este momento Pero básicamente Los de Los de McDonald's Me han mandado Happy Meals ¿Vale? ¿Por qué? A ver Sabéis que los Happy Meals Normalmente Son para Niños y eso, ¿sabes? Pero Es que esta vez Traen 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 cositas Que me interesan Y yo creo que por eso Yo creo que por eso Han contado conmigo esta vez Porque traen Cartas De Pokémon ¡Ojo! ¡Hola, hola, hola! ¡Oh no! Que me han mandado Me han mandado un mazo Tú de ¿What? Pues este Este llevaba premio, ¿eh? Este Happy Meals Lleva premio ¿Pero a ver este? Espérate Creo que me han tenido Que mandar un Happy Meals Ah, mira, aquí está Me han mandado aquí Con hamburguesas ¡Uh! ¡Uh! Sigue calentito, sigue calentito Es que es eso Quiero aprovechar, tío Quiero aprovechar Quiero aprovechar A ver Y aquí creo que trae Las patatas, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hambre! ¡Oh! ¡Qué hambre! ¡Oh, dioses! Eh... Yo esto no sé si Lo... Lo ha contado Willy alguna vez Pero en su boda Como han trabajado Con Willy Eso antes En la boda de Willy A las 3 de la mañana Metieron... O sea, pusieron McDonald's Y era como sorpresa Y fue lo mejor O sea, no sabéis Lo que es eso En plan estar Eh... Ahí en la boda Y decir ¡Uf! Que de repente te pongan Hamburguesitas Patatas y todo Fue increíble eso Y desde entonces Máximo respect Es verdad que al oír Es una foto o algo Me suena Pero eso Básicamente Me han escrito Y me han dicho que Bueno, escribió una emergencia Y tal Y dijeron eso Que me querían mandar esto Creo que dentro de esto Hay sobres Con cartas dentro O no sé si ven bien Las cartas de aquí Por separado Pero Mira ¿Ves? Creo que hay un sobre Con una carta dentro Y... Hay como distintas No sé si es en plan Como cuando sacaron En plan lo de Snoopy Que yo me acuerdo Que me volví... Me volví... Adicto a eso Porque tenían en plan Los Happy Meals Cuando yo era chiquito En los... Eh... En los McDonald's De... Creo que solo No sé si era mundial o qué Pero en España Hubo como una época En donde Salían Snoopys Figuras de Snoopy Pero eran como random ¿Sabes? En plan No era como Hacen siempre en McDonald's Que es en plan De te ponen una figura Una semana La siguiente semana Te cambian la figura ¿Sabes? Ahí era completamente random Y no sé si esto es igual La verdad Pero supongo que sí Yo el Pikachu de este Me lo regaló alguien El Pikachu del anterior Happy Meal Pero aquí a ver Ojo Ten cartita No sé si me van a traer O sea No sé qué tipo de cartas Te puede tocar Ahora lo busco Pero... Mira, eh Son legit O sea Son cartas de Pokémon legit Por adelante y por atrás O sea Que esto está bastante guay Lo que no sé Si te puede tocar Sé que en la anterior Te tocó Te podía tocar Una... Un Pikachu De estos como Holográficos Con brilli brilli Mastica Y creo que no me ha tocado Nada, eh En esta... No ¿Ves? En esta no me ha tocado Ninguna con brilli brilli Pero bueno Tenemos a Fluffy A Ladybug A Tainamo Y a Beware Ahí está ¿Te imaginas que me hayan metido Un Charizard sin querer O algo así? O queriendo Espérate Creo que hay algo más Dentro de esta caja Hay una monedita Supongo que... ¿Esto para qué es? ¿Chad? ¿Para jugar al juego de cartas? ¿O para qué? Reacciona más fuerte ¡Dios! Vamos a reaccionar súper fuerte Con la siguiente Venga, va, va Tener razón Tener razón Tener razón Vale, chicos Vale, chicos Venga Vamos con el siguiente sobre El siguiente sobre también es de Pikachu ¿Vale? No sé si todos son iguales Pero los dos que he abierto Son bastante parecidos Así que... ¡Oh! Chicos Me ha tocado Un Un ¡Roulet! ¡Holy! ¿Eso es reaccionar lo suficientemente fuerte para vosotros? Pero no sé Esta es la primera Así que a lo mejor hay otra Espérate ¡Oh! ¡Ojo! Un Drampa Un Drampa Un Cutiefly Y el Roulette Shiny Nice Vale, o sea que los tengo que abrir al revés ¿Eh? Parece ser que... Que el tocho toca... Toca delante Así que hay que abrirlos al revés, gente Hay que abrirlos al revés Hay que hacerlo como... Como los unboxings reales que hacemos Así que... Hay que... Abrir esto, ¿vale? Sin mirarlo Esto es otro Mira, este por ejemplo viene en una caja Del que te cuento Pero con el sobre de Pikachu ¡Ey! Esto va a venir con algo más ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿What? Intercambiar Yo creo que esto es para jugar Te dan como cosas para jugar Tú con las cartas que te tocan, ¿sabes? Creo que sí Sí, mira, aquí hay otro Mira, aquí viene uno de el groulite A ver si enfoca ¿Enfoca o no enfoca esto? Enfócate, perro A esta vez Supongo que será para... Lo habrán simplificado Para que los niños puedan jugar, ¿sabes? Y algunos que otros adultos también Vale, voy a abrirlo al revés Intentar... Voy a intentar no espoilerarme Creo que es así Como se abre para que no... Para no ver las cartas, ¿vale? Vale, bien, 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 bien Ahora hacemos así Así Y... Ahora Ahora sí que sí, lo tenemos, chicos Lo tenemos ¿Te imaginas que nos toque un Charizard? Es que no creo que haya un Charizard en esta colección Pero como haya Eh... Dynamo Fluffy Putifly Y... 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 La última ¡Oh! ¡Oh! ¡Un groulite! Un groulite holográfico ¿Por qué no enfoca? Justo en el momento más importante Groulite 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 Me está tocando los... Ahí, ahí, ahí Vale, míralo ¡Ay, qué mono! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Yo el de Pikachu De la anterior que sacaron Lo sigo... Lo sigo teniendo, ¿eh? Lo tengo ahí en el álbum Me parece súper bonito Vale, groulite Tenemos al... La verdad es que Prefiero este Que el pajarraco Pajarraco ese... Me da un poco igual La verdad Me da un poco igual Vale, sí Creo que todas vienen con... O sea, creo que cada Happy Meal Viene con una caja de estas Y viene con la cosa esa que rueda La monedita Que será para algo de jugar también Esto, por ejemplo Es esta, creo que... No sé si hay alguna también de Pikachu No, creo que son distintas también Pero bueno Reacciona más fuerte Vale, vale, vale Mierda, me acabo de spoilear Vale, esta no cuenta Esta no cuenta Creo que trae... Mira, si trae Fluffy, Dynamo Son las mismas O sea, lo hicieron la última vez también En plan... Traían como una colección pequeñita, ¿sabes? Pero... Voy a chequear, voy a chequear A ver cuáles hay Porque me quedan solo Dos cajas para abrir, ¿eh? Me quedan solo dos cajas para abrir A ver McDonald's Uy, qué gallo me ha salido McDonald's O cartas de Pokémon Voy a ver cuáles son todas Y a ver si nos puede tocar alguna que sea... Aquí Cajita feliz Tarjetas Pokémon Pikachu Pikachu Reventa Eh Ojo, ¿eh? Fuera de coñas Se vende por El Pikachu anterior Se vende por 80 pavos En plan En pesa de 10 Holy No está mal, ¿eh? No está mal A ver Pero quiero saber Cuáles tocar aquí ¿Alguien lo sabe? Música épica Ok, tío Ok, vamos a poner música épica Supongo que... Seguro que toca un Pikachu Seguro que toca un Pikachu Tiene que tocar un Pikachu en esta colección Tiene que tocar un Pikachu por huevos Tenemos aquí Dos más, ¿eh? Ya no nos queda nada más Después de esto, chicos No nos queda nada más Después de esto Vamos a ver Tengo que abrirlo así Para no espolearme Y... A ver que toca en esta Vale Está aquí Así que tengo que mover la primera aquí Vale Uh, tiene bastante buen centrado, ¿eh? Si aquí detrás hay un Pikachu holográfico Ojo Vale Pues comenzamos Con un Dynamo Lo siento, pero no le interesas a nadie Dynamo fuera Drampa I I I Beware I I I I I Vale, no la tenía, ¿eh? No la tenía Nice Oye, ¿por qué no enfoco? Ay, ay, ay Gossifleur Gossifleur holográfico No sé si Tiene que quedar otra por huevos Tiene que ser O son Reacciona como Folagor A ver Buenas, Rubius Disculpa que te moleste En el Octogafieste en Alemania Me tocó un paquete de Pokémon Disparando con la escopeta En ella me ha tocado una carta Pero no sé si tiene algún tipo de valor Lo he posteado en Twitter Podrías decirle a algún modo Que me hable para pasarle el nombre Eso No digas, por favor Chequéalo Chequéalo En ¿Cómo se llama la web? Car Trade Market o algo así, creo Ahí lo puedes chequear Eso, Car Market Vale, chicos Nos queda la última Último sabor, ¿eh? Tenemos Un Gossip Flair Holográfico No sé qué le pasa a mi cama Ahí está Y también tenemos un Growlite Holográfico Del pájaro no se habla aquí En este canal Así que ahora Veremos si nos puede tocar un Pikachu O me voy a tener que ir a McDonald's cada día A comprarme un Happy Meals Para que me toque el Pikachu holográfico Un Dragonite Es que no sé cuál es la otra No sé cuál es la otra Carta que me queda por abrir Lo digo porque es un Charizard Era para que lo vieses Cara triste Pero no es holográfico Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Si es de las nuevas Vale, pero entonces Olvídate Si es de las nuevas Si no es holográfico No te creas tú ¿Qué tal? Vale, chicos ¡Uh! Este es nuevo, ¿eh? El Pangoro El Pangoro Nos ha salido Y no ha salido antes, ¿eh? Así que Ojo La verdad es que Si me saliera un Pikachu Ahora mismo Reaccionaría muy fuerte ¿Eh? No, pero ¿What? ¿Smirgel? ¡Un Smirgel! Oloraz Pero, pero, pero Espérate ¿Esta significa que hay más holográficos o qué? ¿Es un Shiny Pack? ¡Ojo! ¡Eh! Un Dino Vale Vale, ok Pues nada Tendré que ir a McDonald's Es que no sé si hay más Claro, como Pikachu ya tocaba ¡Ah! ¡Esperate! Tengo una caja más ¡Tengo una caja más! ¡Que tengo una más! ¡Que estaba en la caja! Calladitos 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 Ojo Ojo La última La última Vale Ahí Voy a intentar verlo No verlo, quiero decir No Tengo que poner la que está aquí Atrás del todo Ahí está, vale ¡Tenemos! Un Dynamo Lo siento, machote Pero No me interesas ¡Un Lapras! ¡Oh! ¡Qué bonito! Vale, vale Estamos viendo cosas nuevas Esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta Vale Kittyfly Y Y Y Y Y Y Y Y Y Smirger No pasa nada No pasa nada No pasa nada Chicos Me voy al McDonald's Y ya está El Rowlet El Rowlet La verdad es que Es god Yo creo que con esto estoy contento Con esto estoy contento No sé si hay más cartas ¿Alguien sabe si hay más cartas? De otros Pokémon Que son los gráficos o no Yo lo voy a conseguir Porque soy un enfermo De coleccionar cartas de Pokémon Así que yo La voy a conseguir Cueste lo que me cueste Así que Estoy contento No son lloros chicos Estoy contento con el Rowlet Estoy contento de verdad Estoy muy contento chicos Me ha dicho un mod Que te lo ha vi por aquí Que lo puedes ver Eso sí es Tonksa para ti A ver Está muy guapo tío Pero No es solo gráfico Y está en español O sea Eso le baja el precio Que flipas Eso Le baja el precio Que flipas Pero bueno Ya has visto El futuro nadie sabe O sea Si una carta de Pikachu De 2021 De McDonald's Ahora está A 90 pavos Pues mira Cómete las cartas No Pues ya está Me han mandado también helados Y eso Pero bueno Eso lo comeré Después la verdad Eso lo Esperate Hay una caja más Aquí sin abrir ¿Qué es esto? Ah mira Hay más Hay más Hay más cartitas Las voy a dejar Para mañana Estas El unboxing de estas cartas Las dejo para mañana O para esa mañana Hay más Hay más Hay más Hay más Han pensado Han pensado en mí Y saben que no tendría suficiente Con esto No tendría suficiente Con esta box Así que sí Hay más Venga Una más Pero tenéis que decirme Tenéis que decirme Tenéis que decirme Si toca Algo Gigantesco o no A ver A ver Están saliendo cartas En plan En Lapras Por ejemplo Me ha salido ahora En la última Y es la primera vez Que lo veo ¿Sabes? Es la primera vez Que lo veo A ver Un Pikachu Puede tocar Sería muy feliz Con un Pikachu La verdad Es una colección De Pikachus De McDonald's Si hacen esto Cada dos años O cada año Yo soy el típico Que los coleccionaría Vale Y tenemos Un Ladybug No es nuevo Pero es muy cute Tenemos Un Drampa Que no es nuevo Tampoco Y Y Beware Vale, vale, vale Esto Tengo el presentimiento De que me ha tocado Un paquete parecido A ver si es verdad Que me va a tocar Lo mismo al final Sí El tercer Smirgel El tercer Smirgel Smirgel Yo creo que aquí El más raro Va a ser el growlite Y ya lo tengo Pero bueno Vale Lo abro también Lo abro también Lo abro también Same shit No chicos Confiar Confiar Hemos abierto Como ¿Cuántos paquetes? ¿Seis? ¿Cinco o seis? Para que nos tocara un Lapras Que ni siquiera El holográfico O sea que alguna sorpresa más Tiene que haber Alguna sorpresa más Tiene que haber aquí chicos Vamos a ver Algo así Algo así Y Ahora Algo así Un Chinchou ¿Vale? ¿Ves? Un Chinchou Es la primera vez que sale Un Chinchou Es la primera vez que sale Un Lapras Vale Este pack es rare Este pack es rare Este pack es rare Este pack es rare Y me va a tocar un Charizard PSA 10 Que en el futuro valdrá 50 millones Par congrés Par billing Para mí Parsee Para mí Ya que estoy Ya los abro todos Ya que estoy Los abro todos Ahora sigamos con el calo duty No preocuparse Vale uff Como esto es algo importante Esto está muy bien De centrado y de esquinas está perfecta Está perfecta Empezamos con un chinchou Pasamos a una Fluffy Que no se porque no se ve bien Y Era verde Eso es nuevo No he visto uno verde antes Pangarú Y Holográfica nueva Ah no si Gossip Flare Está bien Está bien la Gossip Flare Me gusta más que Smirgel Eso hay que dejarlo claro Está mejor Que el Smirgel Eso Y parece más rare Vale la última Esta ya si que es la ultimísima chicos Esta ya si que si Es la Ultimísima Para mañana ya no queda nada Para mañana ya no queda nada Ya he abierto todo eso A no ser que me vaya Al McDonald's Y pida 50 Happy Meals Que se va a pensar La que trabaja ahí O el que trabaja ahí Que Este haciendo un cumpleaños Pero necesito saber Si toca algo tocho ¿Sabes? Si toca algo tocho Lo hago Para un Pikachu Un Charizard Charmander Algo así ¿Sabes? Vale Trampa Pangoró Y la última La ultimísima De todas Las que me han mandado Muchas de McDonald's Espero que esto sea Un Charizard PSA10 McDonald's En ti confío 3, 2, 1 Y ¡Oh! ¡Victini! ¡Holy! ¡Wow! Esta es preciosa ¡Qué bonita! ¡Eh! Lo sabía Sabía que iba a haber algo más Y en la última Seguro me lo han puesto Al fondo de la caja Para hacerlo más épico Seguro que me lo han puesto A posta Al fondo de la caja Para hacerlo más épico A lo mejor ni ellos No lo saben Yo creo que ellos Ni lo saben Porque está súper Sellado esto ¡Olé! ¡Qué bonita, tío! ¡Qué bonita! ¡Olé! Bueno, pues ya Ya investigaré Si veo que hay más Hay más cartitas Pues Ya tú sabes, papi Iré a hacerlo Pues nada Muchas gracias a McDonald's Por mandarme Mi genita de hoy Y Por esponsorizar Esta Este breve sponsor Lo dije, tío Que va a ser corto Pero es Es increíble, tío Me dijeron ¿Quieres hacer esto? Y dije Pues, obviamente Si son cartas de Pokémon Y McDonald's Que encima me gusta Why not Pues ya estaría Yo voy a terminar la cena Mientras veo la cinemática, eh Así que Volvamos a Carlos Dutti Y Si veo que hay más cartas de Pokémon Mañana como McDonald's otra vez Un Happy Meal a tu salud menor que 3 Muchas gracias Estás con el streaming a 936p Sí Vamos a ver Es aposta, chicos Es aposta Es como mejor se ve todo Algún día os Daréis cuenta Y despertaréis Algún día despertaréis De la gran mentira Que es del 1080p Chat He estado reflexionando Tenemos que hablar Gracias a nosotros Él tiene unos calzoncillos limpios Que usar cada día Y visto que el señor Rubius No se preocupa por nosotros Los ludópatas del chat Y no se preocupa De que no perdamos Nuestros preciados puntos Que tanto cuesta ganar Propongo crear un sindicato Que se llame Los ludópatas del chat En el cual nuestro representante Se reúna con Rubius Una vez al mes Para redactar unos derechos Y tenga que cumplirlos Haremos huelga ¿Sabes lo que voy a hacer Con el representante? No lo voy a decir Porque estará Para que todas las veas Mirando ahora mismo Pero espérateme ya ahora Y lo diré Lo que voy a hacer Con el representante Bueno A ver Las cartas Ah mira Garita me ha pasado La lista de cartas que hay A ver Sí que hay un Pikachu Tío Y ya está en pesa 10 por 43 pavos What? A ver Hola Y si que hay un Pikachu Y si que hay un Pikachu Dios Vale McDonald's Si me mandáis un Happy Meal Diario A partir de ahora Sigo haciendo publicidad gratis Eh Hasta que me salga Hasta que me salga el Pikachu Me como un Happy Meal Por cada directo Si me mandáis una casa Míralo Míralo Ah que guay Tiene como un diseño Así como nostálgico Que bonito Que bonito What? Vale pues si hay que conseguirlo Estad Hay que conseguirlo Hay que Conseguirlo Hay que conseguirlo Me sirve Me sirve Vamos a ver chicos Dios Las hueles Estamos en posición Recibido Querido Alcastrana está cargando una barcaza Es cosa vuestra Descubrir con quien trabajas Recibido Hay centinelas Si Guardes ya Por el muelle Hay que eliminarlos Para llegar a la barcaza Manos a la obra Gordo Separe manos Yo controlo el exterior Tú el muelle No hagas ruido Nos vemos en la barcaza Vale Voy capitán Como se ve el agua Tío Así se hace jefe Me termino esto Le doy Si sobrevive alguno Nos puede dar problemas Hay que abrir ese paso Hasta la barcaza En silencio Manos a la obra Brand Abatido Buen trabajo Sargento Uy una silenciada Si 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 damela Damela Estoy arriba Uh nice Capitán Tengo un arma Con tranquilidad Es super inmersivo este juego De lo mejor Hay una patrullera en el puerto Soy un pesado diciéndolo Pero No me está gustando mucho Y eso que llevo Nada Que Solo escuchar los sonidos De los barcos Y eso Moviéndose Tío Tres focados Madre mía Que alguien pare A esa foca Por favor Pues cállate Cállate Yo soy de comer rápido Siempre lo he sido No estoy bien Estoy bien Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Pero que tengo que hacer Avanzar en plan Por los barquitos O que Ah vale Que puedo nadar Claro Estoy pensando en plan Que esto es Que ahora ya me cerraba aquí Sabéis Pero puedo ir nadando Nice Vamos a ver A ver Oh Oh Uh Menudo tirito Menudo tirito Me ha costado un poco más Ese tío Cuidado Despeja los muelles Y elimina a la patrullera Vale vale Está guapa esta misión Me quedan ya muy pocas balas Que te calles ya Cinco balas me quedan Voy a intentar usar los cuchillos Que me quedan siete todavía Mira eh Consigo munición ¿Qué haces? Así no le doy Cuidado Va Estos atentos No se la esperan No se la esperan No se la esperan No puedo usar este barco Uy Me ha hecho daño La parte de atrás Vale Vamos a sumergirnos Y nadamos rápidamente Y aquí nos vamos a poner detrás de esto ¿Vale? Aquí 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 Uh Me están buscando Me están buscando Cuidado Me están buscando Vale Voy a ir por el agua ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Boom! ¡No! 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 ¡Buenas! Ya llegué Los cuchillos Se pueden recuperar Y utilizar Vale Está bastante En ahí La verdad Aunque actualmente Solo tengo dos Y tenía siete Vale, tres Claro, es que he fallado este Terrible Mejor que nunca Jefe Me ha sigo viendo Peña Por ahí Cuidado ¡Uy! Voy a acercar al muelle este ¿Vale? Y les voy a decir Buenas Pero con cuidado Recibido Ya casi estoy ¡Halo! Sí, sí Opin lo mismo La verdad ¿Qué haces? Tirando una granada ¿Serás animal? ¡Ugh! ¿Qué haces? ¿Tirando una granada En mitad de De Amsterdump? ¿Una granada? ¿Qué te pasa A esta peña? What the fuck Recibido Ya casi estoy Puta mierda Sí, sí, sí Me ha tirado otra granada En serio Vale, vale, vale Ha tirado la granada ya ¡Hola! ¡Coño! ¡Hostias! Vale, vale, vale Tengo que ir con cuidado ¿Eh, chicos? Vamos, pues Es difícil Es que es este cabrón El que siempre me jode ¿Eh? Porque se va corriendo ¡Ah! ¡Ah! Vale Vamos a hacerlo con cabeza, chicos Vamos a Primero cargarnos al otro ¿Vale? Al que está Aquí Vamos por la espalda Mejor Por la espalda Y sigilo No me puedo subir aquí ¿No? Hola No Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí, gente ¡Oh, Dios! Pero que sale todo ¡Ah! Que sale todo Cristo de ahí, gente Voy a disparar desde aquí ¡Oh, qué guapo! ¡Soy buenísimo! Ahora sí, tíos, amigo Tócate la polla, tío Tócate la polla O sea, está lleno de enemigos Y yo tengo que averiguar Sin comunicación ni nada Que uno de los nuestros Se ha subido ahí ¡Ufó! ¡No! ¡Mierda, coño! ¡A por más! ¡A por más! Voy contigo, Sargento Vale ¡Precio, Precio! ¡Precio, Precio! ¡Ayúdame! ¡Precio! ¡A bomba! ¡Hostias! ¡Cuidado, Precio! ¡Lanzan granadas al agua! ¡Ten cuidado! Acabo de disparar otra vez ¡A acabo de disparar otra vez! ¡Acabo de disparar otra vez! Vale, a ver ¡Vale, vale, vale! Gente, recordad Lo estamos jugando en difícil, ¿vale? Por eso está pasando esto En la pierna Lo he matado con un cuchillo en la pierna Realismo Mierda, coño Vale Y ahora van a salir dos de aquí Dos hippies de aquí Precio, ayúdame, ¿eh? ¿Precio? ¡Precio! ¡Simba! ¡Coño! ¡Hostia puta! Está, está... Cuidado, ¿eh? Está el asunto ese con este arma... ¡Uf! Lo puedo hacer es robarle el arma este Seguro que tiene una pistola mejor que yo Atentos, ¿eh? ¿Si hago así? No está el de aquí ya What? No Granada, granada ¡Dios! Sí, sí, están locos, están locos Cuidado, ¿eh? Vale, precio, buena Menos mal, ¿eh? Subamos a bordo Vale, pero objetivos Vale, voy a pillar ya algo decente aquí ¿Lo he pillado ya? Vale, ahí está Pensaba que me la había robado el precios Puerta cerrada Vale, no te rayes Conmigo Conmigo Las vuelvamos a subir a bordo Recibido, dime lo que encontré Bien, corto Escucha Mexicanos Eso parece Listo Ya no escucho en marcha ¿Por qué hay mexicanos aquí? Vale, Price Deja de humillarme Yo también quiero disparar Ya sabemos que es muy bueno, pero... Las almas Cártel mexicano ¿Qué hacer aquí? Cártel mexicano Son del cartel Holy Las almas Oh Espera Bien, gracias No hay más que nacos Un susto, loco Este cabrón estaba escondido, ¿eh? Este cabrón estaba escondidísimo Vale Punto de control Seguimos avanzando Precio Tío, yo recordaba más viejo al Price Es como que parece joven aquí ¿No te da la sensación? Dios Voy a ver si... Es que, ¿ves? Moraría que te pusiera a apoyar aquí también ¿Qué coño ha sido eso? Despejado Es su teléfono Ah, es su teléfono Joder, pareció una bomba Vale, qué tío Café Grach Ya parece un juego de terror Bravo 6 Comiendo En posición en el café Cosas Dos en la mesa Mis tres Uno del cartel Y un iraní Aquí es donde un fan me pidió una foto, tío En la calle roja En el escrito rojo este Deja algo para los demás Recibido Vamos hacia ti Jeringuilla Veneno No letal Los dejará fuera de juego Mierda de la CIA Bienvenido a mi mundo Usa la aguja con los guardias Rodearemos al del cartel ¿Y tú? Extracción Avisad Recibido 06 Situación Qué guapo Coño Gente Literal O sea, no estoy coña Lo han clavado Esto existe O sea, he estado aquí He estado aquí Joder Me estoy flipando, tío Y aquí también he estado El cárcel está vigilando el puente Nos toca, sargento No es el terrorista No es el terrorista Tío, qué guapo No Gas Estoy en el puente Hay cárcel aquí arriba Estoy llegando, estoy llegando El cárcel ha salido corriendo El cárcel al final del puente Mantén las armas ocultas Espera a ver si se separan Qué guapo, tío Si es que además esto es súper mítico Porque tiene esto Y como que tiene una curvatura aquí Con edificios Voy detrás de él Yo me encargo del del puente Avanzo Aquí he estado yo, tío Elimina a guarda cerca del canal Sin hacer ruido, ¿vale? Hola Eso no mata a nadie de primera Es un súper poco realista O sea, a ti no te clavaron un cuchillo Y te quedas en plan Aunque con un cuchillo clavado en la tripa Sigues en plan pudiendo luchar y hablar Ah, usó la jeringa, vale, vale Entonces me callo El comandante Hassan Sayani Dios Eso significa que está en México Entonces aún podemos pararle los pies Hay que atrapar al del cártel Para tener una charla No Quería, quería testear a ver si A ver si Solo quería testear Estupenda Reagrúpate conmigo Watcher 1 La mercancía es humana Un VIP con destino a Estados Unidos ¿Quién, John? El comandante Hassan Sayani Dios Eso significa que está en México Entonces aún podemos pararle los pies Y se acerca a mí ¿Qué te ha pasado Easy? ¿Qué hace? Estoy en la cafetera ¿Qué dices? ¿Armas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ojalá el GTA 6 se vea así, ¿eh? Ojalá el GTA 6 se vea así, tío. En primera persona. ¿Sabes mejor? Ojalá. Bueno, John. Necesitamos una distracción. Tengo algo. ¿Esto es un coffee shop? Ahora. ¿Dentro? Ahora, aquí. Aquí no voy a sacar el arma porque aquí la gente sí que tenía pipas. Mira, precio. Buenas. ¿Qué hago? Toma. Ah. ¿Qué coño es esto? Granada señuelo. Funcionará. Vuelve con Laswell. Pongámonos con esto. Pues let's go, ¿no? Granada con Laswell. Aquí, vale. Por el callejón. Cuando cunda el pánico, el cártel lo trasladará. Ahí es donde... ¿Por aquí? Te sigo, Gas. Venga, pues vamos. ¿Es este el callejón? Sí. Atacando. Gas. Ya vienen los guardias. Cárgate a uno y yo el otro. Vale. Guardias abatidos. Voy hacia ti, capitán. Quédate quieto, güey. Quédate prisa. Aseguraré la extracción. Nos vemos en el puente. Vale, guarda el arma. Tranquilos. ¿Qué arma? ¿De qué habláis? Estáis locos, esquizofrenicos todos. ¿Qué arma? ¿Qué dice esta gente? ¿Por qué corren? De verdad. No más, ahora que han tomado una seta alucinógena, están flipando ahora mismo. Verán cosas que... Ah, vale, perdón. Voy a avanzar. Precio. Vale, buena, 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 precio. Buena, buena, buena. Gas, cúbreme. Recibido. Watcher 1, paquete asegurado. Vamos hacia ti. Cuidado. Cárter, detrás de nosotros. Ostias, tú. Esta misión está guapísima, eh. Ojo, 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 ojo. Atacando a gas. Gas, ya vienen los guardias. Cargaría a otro. Pero la Cerda dijo que se iba a cargar a otro. What the fuck? Atacando a gas. Gas, ya vienen los guardias. Cárgate a uno y yo el otro. Vale. Vale, ahora sí. Guardias abatidos, voy hacia ti, capitán. Date prisa. Aseguraré la extracción. Voy a avanzar. Sígueme. Watcher 1, paquete asegurado. Vamos hacia ti. Entendido. Cárter, detrás. Ostias, como revientan, eh. Buah, buah, buah. En este modo, tú, no aguanto nada. No aguanto nada en este modo. Atacando a gas. Si veo que muero mucho, me bajo un poco la dificultad, eh. Vale. Ahí me está. Guardias abatidos, voy hacia ti, capitán. Date prisa. Aseguraré la extracción. Nos vemos en el puente. Vale, te cubro desde aquí. Supongo que desde aquí podré disparar, eh. Cierra el pico. Sígueme. Ahora estoy viendo, puedo dispararle, eh. Recibido. Toma. Watcher 1, paquete. La que le acabo de hacer, chaval. La que le acabo de hacer. Vale, ahí hay otro. Dios. Vale, vale, vale. Así, sí, así, sí. Así, sí. ¿Qué más puede haberse? Ocultamos el arma. Hemos disparado, pero no pasa nada. ¿La jeringuilla dónde está? Ah, vale, aquí. Pínchale. Generación de cristal. No aguantan ni un disparo a la cabeza. True. Watcher. Oro de moverse. Recibido, voy para allá. Véngelo. Buen trabajo. Tú también. Hay que averiguar a dónde llevan a Hassan e interceptarlo. Lo despertaremos. Para charnar. Seguro que hablará. Puedo ser muy persuasiva. Coronel Barbas. Jefa Laswell. Creí que ya nos llamábamos por nuestros nombres. Debe ser algo serio. Pues sí. Necesito tu ayuda, Alejandro. Dime. El cártel de las almas va a colar a un terrorista iraní por la frontera. Laswell. Los terroristas no cruzan la frontera sur. Lo sabemos y ellos también. Y precisamente por eso van a hacerlo. Necesito que lo impidas. ¿Quién es mi objetivo? Comandante Hassan Sayani. Copiado. ¿Cuándo? Esta noche. He pinchado un dron de vigilancia. Qué guapo, Dios. Tengo visual. Hay movimiento abajo, Alejandro. Hay inmigrantes en el agua. Llegó la patrulla fronteriza. Los narcos usan inmigrantes como distracción. Podrían estar trasladando a Hassan. Entendido. ¿Dónde está el FBI? El FBI llega tarde. Ahora estás tú solo. Espera. Rodolfo. Los inmigrantes son una distracción. El objetivo se mueve. Parece que cruzaron el río en una lancha. Vamos a buscarlos. Órale. Ya vamos, Watcher. Alejandro, no dejes que Hassan cruce la frontera. Todo claro. Alejandro no le pega la voz con la cara que tiene. No tenemos jurisdicción. Nos encargaremos de que no pase. Mira, coronel. Ahí, hacia el norte. Esa es su lancha. Párate aquí. Aquí sale la duración de este modo de campaña. ¿Sabéis cuánto dura esto, chat? ¿A ver si me lo puedo pasar hoy o en varios streams? Uh, ahí está. Pistola táctica. Escucha, voces. Cuento a cuatro hostiles. Apaga tu luz. Veo a Hassan arriba del muro. Mierda, ya cruzó. Ese es Hassan, hostias. No podemos perderlo. Debemos involucrarnos. ¿Qué hacemos? Tío, lo tenemos ahí. Tío, lo tenemos ahí. Ese es el muro que puso Trump. Cuando digas. Vale. Vale. Corre, 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 corre. El objetivo cruzó. Se está moviendo. Corre. Vamos en persecución. No es aconsejable, coronel. No tienes autoridad ni apoyo en la zona. ¿Qué dice? No sé. Sigue presionando al FBI y a la policía local. Corto. Hola. ¿Ves algo? Bueno, qué tío ya se ha virado. Ya, ya sé que es la frontera, pero es el nuevo muro que puso Trump, ¿no? En plan que es. O no, el otro era como 50 veces más alta, vale. Este ya existía, vale. Vale. Venga, pero espabila, cabrón. Alejandro, estás empanado, ¿eh? No quiero disparar al chaval este, tío. No quiero disparar al chaval este. ¿Qué pasa si le disparo? Hola. Es que no lo vamos a pillar, tío. Va a pasar alguna cosa que no lo vamos a pillar. Es que ya me lo estoy viendo venir, tío. Ábrela. Yo cubro. Ya me lo estoy viendo venir, tío. Vamos, aliento. La policía en la puerta. Aléjate, gringo. ¿Venga? ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Hijo de poder! ¡Eh! ¡No, no, no, no! Aléjate. Se han currado hasta un enemistro y todo para... Por si disparas a los civiles. ¡Fuerzas especiales! La que ha salido la mujer diciendo no, no, no. Cuarto despejado. Vamos. ¿Te vas a enterar? ¡Suelta el arma! ¡Catejaban! ¡Retrocitan ahora! ¡No disparen! ¡No disparen! ¿Por dónde se fueron los hombres que han venido por aquí? ¡Se fueron por allí! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Vamos, vamos! ¿Vamos? Por aquí, ¿no? ¡Vámonos! Vale, sí, mire. Esto está abierto. ¡Corre! Eres muy lento, Alejandro, tío. Esfabila. Esfabila, Alejandro. ¡La policía local se dirige hacia ahí! ¡No, me jodas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Gente del cártel! ¡Oh, oh! ¡No va con ellos! ¿Vueltos? ¿Vueltos? ¿Vueltos, creo? Sí. ¿Despejado? Mira, se fueron por aquí. ¿Estás bien? Sí, pero a esta policía no vamos a pillar la vida, macho. O sea, os espabilas ya. Alejandro. Puede que Hassan esté solo. Sígueme, Rodolfo. No por mucho tiempo. ¡Fuerzas especiales al suelo! ¡Lárguense de mi casa! ¡No vine a lastimarte! ¡Estoy buscando a alguien! ¡Mierda, no los pierdas! Parece la voz de Homer en la tira. ¡Oye, espera! ¡March! ¡Pero, what the fuck! ¡Hijos de puta! ¡Hala, hala, hala, hala! Era una mentrijilla. ¿Dónde está el tipo que pasó por aquí? ¡Oye, espera! ¡Yesenia! Voy a dejar de comer ya mientras estoy aquí porque si no... ¿Cómo que un civil, pero así... Oh, gay, tío. ¿Dónde está el tipo que pasó por aquí? ¡Oye, espera! ¡Yesenia! ¡Manos arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡No te atrevas a tocarla! ¡No te... ¡No te atrevas a tocarla! ¡Carajo! Watcher, envía un médico. Civil herido. Rodolfo, andando. Entendido. ¿Qué casa es nuestro objetivo? Inicia con la suelta de los pisos. ¿Por qué? Acaban de apagar su luz de seguridad. ¡Suelten las putas a... Somos del FBI, tranquilos. ¡Laswell se comunicó! ¿Está claro? ¡De un paso hacia mí! ¡Quiero ver las manos sobre su cabeza! ¡Le dispararé si es necesario! Soy el coronel Alejandro Vargas. ¡Fuerzas especiales! ¡Vamos tras un terrorista! Gómez, espera. Son los cipos de la mujer. Cuesta distinguiros de la gente del cartel. ¿Y el sospechoso? ¡Nos seguimos a... ¡Nos seguimos a... ¡Nos seguimos a... ¡Nos seguimos a... ¡Nos seguimos! ¿Lo han disparado ahí de arriba? ¿What? ¡Nos seguimos! ¡Nos seguimos! ¡Uh! ¡Cuidado! Están todos ahí en el tejado. ¡Uh! ¡Nos seguimos! ¡Nos seguimos! ¡Nos seguimos! ¡Nos seguimos! ¡Nos seguimos! ¡Nos seguimos! El camino del guerrero es la necesidad resuelta de la muerte Mira, moto Es que no tengo otra arma, necesito Vale, vale, esta, 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 ya Ataca cuando estén cerca, dicho, eh, cuidado Vale, así sí, así sí Así sí Ya, no, ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Si alguien me voy a ir, se le pego un tiro, eh Ahora voy Coño, ¿y este arma? LOL Voy, voy Entrando ¿Qué había aquí? ¿Una AMQ? 16 Sí, la prefiero, la prefiero, la prefiero Del cerca la prefiero Esto mola, en plan que abre las puertas poco a poco Está muy guapo, tío Me deja como apoyarme a veces, pero... Ah, vale, vale, aquí Vale, vale, entiendo Señora, eh, on the ground On the ground On the... What the fuck? Planta baja despejada No veo a Hassan Entendido Voy a poner munición Me voy a meter aquí Toma, Coco Holy Apoyar, recemos Vale Para arriba, ¿no? Nadie aquí Voy al primer piso Mantente Bueno, voy a pillar la... Esta, eh No, no, no Esta, esta, esta Y ahora avanzas por aquí Puto miedo, tío Parece un juego de terror Esto loco ¡Bit Diesel! ¡Noooo! ¡Noooo! No quería No quería ¡Joder! Uy, aquí, aquí Si hay cinemática Baja esa de esta aquí dentro, eh Si lo hubiese controlado yo el personaje No hubiese pasado eso Un saludo Ahí está, Hassan Se parece a Andrew Tate, tío ¿Sabes quién soy? Eres un terrorista, pendejo Soy un soldado Y he venido a combatir No Deja que arda Como Gorbrani Oye, veo humo ¿Cuál es tu estado? Rodolfo Voy a entrar Coronel, no No voy a salir Rodolfo, ¿dónde estás? Escucha, Hassan se ha ido Lo están trasladando ¡Rudy! Algo cruzará el Atlántico Es un barco Lleva alguna carga Murió por su país Aguante, hermano Ah, pues no, no murió Muy guapo Hay como muchísimas historias ahí Separadas, cada uno en un sitio Buen huevo eso Con la protección del cártel en las almas Las fuerzas especiales mexicanas confirman que Hassan está transportando algo gordo hacia Estados Unidos La carga podría ser contenedores con misiles No sabemos cuántos, ni los objetivos Para averiguarlo, debemos capturar e interrogar a Hassan A Andrew Taito Enviaremos a Soap y a Ghost Para que se reúnan con las fuerzas especiales mexicanas De Banks Junto con todos los hombres que necesiten No empezaremos una guerra en México, general Claro que no Enviaré a Phillip Graves y a sus mercenarios de la Shadow Company Sus reglas de enfrentamiento nos permitirán ahorrarnos burocracia y llevar a cabo el trabajo Entendido señor, encontremos a Hassan Alejandro Sargento McTavish Llámame Soap Teniente Daswell dice que te apodan Ghost De hecho, creo que prefiere Está bien Bienvenidos a la ciudad de las almas Nunca había estado en México Esto no es México Es las almas Los contratistas de Shepard están de camino para brindar apoyo Pero traen equipo Necesitan espacio Mi base, su base Bien ¿Dónde está Hassan? En una casa de cártel cerca de aquí Suban Ya, muévanse Está bien, está bien Van al policial Mi segundo al mando es subteniente Rodolfo Parra Le tengo miedo a los fantasmas ¿Y a ti te dan miedo? No Mejor así Camión blanco, cuatro armados Oye, tranquilo Calma Aquí es normal Las armas en la calle son jurisdicción de la policía ¿Y dónde está? Bueno, las almas tienen problemas graves Aquí hay pocos que ejercen la ley Y los que se oponen Eso parece real, no me jodáis Ese plano parecía real, tío ¿Y qué hay del ejército? Como estamos bien entrenados A los soldados nos reclutan los narcos ¿Y vosotros? No es México porque no tiene el filtro de sepia Bien visto, ¿sabes? Los vaqueros nos aman Y amamos este lugar Y moriremos defendiéndolo Críos, armas y globos ¿Qué mezcla? El narco usa la generosidad para ganarse al pueblo ¿Y a los niños? Sobre todo a los niños ¿Me recuerda a alguien, tío, Alejandro? ¿Qué mejores es esto? El rabo Alejandro Narcomantas Son del cártel Mensajes del sin nombre Advertencias, reclamos de territorio La muerte está en todos lados ¿Quién es el sin nombre? El sin nombre El temible Es el líder del cártel de las almas ¿Dónde lo encontramos? No puedes Nadie sabe quién es Pero está en todas partes Y eso lo hace un reto Pero a los vaqueros nos gustan los retos Con esa máscara Encajarás bien aquí, gox Oye, cálmate Punto de control Es el ejército Ve a la derecha Evítanos ¿Por qué? Hay tropas que maneja el sin nombre Como les dije Está en todos lados El cártel oculta a Hassan En el pueblo cruzando el río Esperemos que siga ahí Tío, me parece muy bonito Todas las casitas ahí Llena de colorines, tío Líderes de equipo Lo únanse conmigo Recibido Armas listas, vaqueros Muévanse ¿Dónde tienen a Hassan? Edificio de dos pisos Atrás del pueblo No vamos a pillar a Hassan Todo el rato Entonces, vamos Todo el rato no En plan, pero Seguro que lo de Hassan Es al final del juego Y todo el rato Están jugando al Al ratón y al gato Con él ¿Qué? ¿Cibiles? Nada El cártel se apoderó Ahora es su escondite Buen sitio para esconder, Hassan Ese es mío Este es mío Este tío Sí, sí Que ya me da miedo disparar Porque si me dice Has matado a un civil Pero aquí no creo que haya civiles Ni de coña Aquí voy a disparar Todo lo que se meneaba Intentaba hacer el dolphin dive No he podido El salto del delfín Que hacía Willy Aquí había otro Cuidado Estamos listos ¡Ah! Lo jugamos todos Si juega la vida real, eh Aseguramos esta casa Luego vamos por casa El cártel lo trasladará rápido Entonces seamos más rápidos Cuidado Vienen preparados Vienen preparados Por la puerta ¿Vale? Fuere, hijo de puta No hay nadie Clear We can go in now Holy ¡Hala, qué guapo Cuando se rompe la puerta Y una escopeta Ya estaba por el culo ¡Hala, Padre Pagher! Ahí está Aquí no me deja apoyarme, eh Despejado Despejado Vamos a ver que haya alguien aquí Con estas familias Las almas atraen la violencia Así que escapan La puerta, prepárate para moverte ¿Vale? ¿Aquí? Espera Víctor 2, soy 1-1 Despliegue en humo Salimos al exterior Cuidado Humo fuera ¿Y tu familia, Alejandro? Lo mantengo en secreto Para protegerlos Hace bien Hace de frente Tiene el cabrón, ¿no? Joder Portaaviones Vale Adelante, adelante Primer piso Está clear, ¿no? Vale, facilito Facilito Voy a pillarme esta Hay que probarte las armas, la verdad ¿Qué coño es? ¿Una AK enana? ¿Una AK con enanismo? What the fuck? Agúrúpate en las escaleras Hostias, cuidado Vale, tranquilo, tranquilo Me encargo yo, me encargo yo Swap Alejandro, cuidado Paso Si Ghazan está aquí Si Ghazan está aquí, estará en este cuarto Si Ghazan está aquí, estará en este cuarto ¿Qué? Si Ghazan está aquí, estará en este cuarto ¿Qué? Avanza Vale Asegura la habitación Te cubriré Uh Uh, 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 uh Uh, esta arma A ver Es una heavy gun, eh Mierda, esta no atraviesa Vale, esta Esto es porque es una puerta De la historia Voy, voy, tranquilo Ahora se va a abrir una cinemática Veréis Vamos a abrir una cinemática A no ser Despejado Vale Todos los, Víctor, edificio de objetivo asegurado Ghazan no está Entendido Deben haberlo trasladado ¿Cuánto? Recientemente La fuerza Cuts Es su bandera Estuvo aquí La información de Alejandro Era buena Hostia, hazme un hijo Comandante, viene el ejército Mierda Me siento chiquito, tío Al lado suya Ejército Tenemos refuerzos Vale, bien, bien Con este arma Nah, nah, nah Imposible, imposible 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 que no salga nada ¿Quieres que ataquemos Al puto ejército mexicano? Ya El cártel le paga a estas tropas Ayudan al cártel a proteger a Casal No disparen ¿No? Atacaremos hasta que mi gente esté a sal Vale Varios vehículos Transportes de... Tres tropas Blindaje ligero Prr, 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 prr Alto al fuego Que se acerquen Quiero disparar ya Quiero disparar ya Vamos Vamos Abro fuego Adiós Adiós Están usando escudos Un granada Cinco años sin recargar Vale, es normal Es normal No, no, no voy a arcar todavía Estoy viendo a ver Vale, aquí hay uno Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro ¡Holy! ¿Esto qué coño es? Tienes más salvaduras los cabrones, ¿eh? ¡No mueren, tío! ¡No mueren! ¡No mueren! ¡Joder! 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 Retirada Yo primero, yo primero Merezco vivir Ghost, tú también Yo te curro las espaldas, venga Vamos La vieja confiable Coño ¿Dónde coño están, tío? No les veo Por la derecha, por la derecha Aquí hay uno Recarga ya, cabrón, recarga ya Cinco años para crear esta arma, tío Tendría que haberme cambiado, eh Tendría que haberme cambiado Vale Dime Oh Ghost, cuidado Que casi te pego un tiro, eh Quita, quita, quita Coño, Ghost, deja de molestar ¡Ay, los mames! Sí, soy buenísimo Ya me he cargado a todos ¿No haces estos caminos? A la perfección Pero también el ejército No podremos contener a un ejército Hay que extraer Rodríguez, solicite extracción Sí, comandante ¡Contacto! ¡Enemigo, salto aquí! ¡A cubierto! ¡Oye, Dios mío! 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 Es que tiene más armaduras, cabrón ¡Ya! Relájate, guaguiti, relájate ¿Es espejado? Control, ¿me escuchan? Por ahora, pero ya vendrán más ¿Sabemos algo de Rodolfo? No, no tenemos comunicación Tenemos que seguir Por aquí La montaña bloquea la señal ¿Ha recibido el aviso tu hombre? Espero que sí ¿Cuál es el plan? Hay un puente del río Tengo otra de comunicación ¡Ese no! Que Dios nos ampare ¡Último cargador! ¡Coño! ¡Aquí tengo una munición! Vale, vale, vale Dame, dame, dame ¡Ejército por el ritmo! Están duros, ¿eh? Llevan armadura de negrita mínimo, tío Mínimo Vale Un sniper aquí sería go, ¿eh? ¡Oh, oh! Aquí arriba está ¿Estás bien? Pues venga, let's go Aguantan mazo, tío Los cabrones Tendremos que saltar aquí ¿Es factible? Es eso, morir, hermano ¡Qué bonito, eh! Joder, mira esto, gente ¡Uy! Esos pinches cabrones no están lejos ¿A dónde, Alejandro? Sou, adelante Rodríguez Sigue ocupándote de la radio Los demás véanse a francotiradores Usa ese saliente Habrá un sendero hacia la montaña Protección contra proyectiles 5 Créanme, deben andar por ahí Control Habla Víctor 1 ¿Me escuchan? Sí, Quackity Tendrás que saltar, Sou Pues venga Hacia abajo en plan tal cual, aquí ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Aquí, ¿no? Rodríguez, ¿ya tenemos señal? ¡Negativo! ¡Lo encontré! ¡Escucha! ¿Oyes eso? Un helicóptero ¡Oh, oh! Sí, prepárense para disparar ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vale, el helicóptero va a variar esta, ¿eh? ¿A dónde? ¿Aquí? Voy Veo a alguien Ahí arriba No, no, no Es la armadura, ¿eh? No es el arma Voy a cambiarme Va por ti Es que no es normal lo que aguanta ¡Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo que aguanta! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí no te da ni de coña! ¡Aquí no te da ni de coña! ¡No me jodas, eh! ¡No me jodas, no me jodas! ¡No me jodas! ¿Eh? ¿Where the fuck? Ahí hay uno Ah, no, ese es Rodríguez, ¿eh? ¿Aquí? ¡Muertos todos, chicos! ¡Muertos todos! ¡Ahora sí que sí! ¡Confirmo! ¡Falta una de izquierda! ¡Plato de izquierda! ¡A las nueve! ¡A las seis! ¡A las seis, uno! ¡Están todos, chicos! ¡Vamos a avanzar! ¡A las seis, uno! Esto está la polla del otro arma, ¿eh? Pesa mucho, tiene muchas varas, pero poco hit ¿Me da munición? Gracias ¡Uy! ¿Ves para cambiarlo el lanzaraná, no? Sí ¡Vamos a la escuela y jugar aquí! ¿Hasta que llegaron los cárteles? ¡Exacto! ¡Los narcos lo cambiaron todo! ¡Oh! ¡Mala! ¡Uy! ¡Vamos, Quackity! ¡Mabila! ¡Ah! ¡Mantenme un W doble! ¡Holy! ¡Oh, no, no, no! ¡Quackity! ¡En el puto blanco, colega! ¡Fuck! Siempre son los más grandes, tío ¿Vamos? ¡Chao! ¡Wii! ¡Wii! Esto es un callejón sin salida, tío Aquí saltaremos ¡No pierdan su arma! ¡Ah, a tomar por culo! ¡Qué malo, tío! Está bombísimo esto, Isidro ¿También, hermano? Afirmativo ¡Aún respira! Vamos por el río hacia el puente ¡Vamos en las rocas para cubrirse! A todas las estaciones ¡Aquí disto a cada uno en la copia! ¡Uno, uno! ¡Me repito! ¡Repito! No hay comunicaciones, ¿eh? ¡Elenario está captando algo! ¡Parece estadounidense! ¡Ahí vienen! ¡Fuego a discreción! ¡Americano! ¡Hostia! Vale, les tiro un pepo, eh ¡Me la suda, me la suda, me la suda! ¡Me la suda muchísimo! ¡Pow! ¡Pow! ¡Me he cagado el coche, eh! Vale Vale Creo que no es muy realista ¿Se puede recargar bajo el agua en la vía real, ¿sabes? Mi realismo lo cumple con las expectativas Este realismo lo cumple con... ¡Vamos por el río! Sí que se puede Pero... Claro, le entra agua, ¿no? Pero eso será malo Creo que estamos obligados a que van a hacer el agua ¡Vamos adelante, nuestro mundo! ¡Vamos! ¡Nademos! ¿Más, más, alguien más? ¿Alguien más quiere un poco? Las balas son silladas ¡No son nuestros! ¡Mierda, el ejército! ¡Punte al cubierto! ¡Tenemos que resistir aquí y conseguir defracción! ¡No tenemos nada contra ese blindaje! ¡Hell, que no! ¡Está en bobo! ¡Mira lo que tengo yo! ¡Hell! ¡Sado 1! ¡Atacaremos el vuelta al lado de nuestra posición! ¡Peligro cercano! ¡Quién diablos, CCC! ¡Dante Grey Shadow Company! ¡Es de los nuestros! ¡Sado 1! ¡Aquí traemos 0-5! ¡Ataque efectivo! ¡Abrásadlos! ¡Tío, que hubiesen avisado! ¡No hubiesen gastado las balas de mi mierda, tío! ¡No detectamos movimiento enemigo! ¡Todo despejado! ¡Han gastado todas las bombas, tío! De lanzaranadas ¡Por aquí! ¡Todas! Las guerras se paran cuando llueve ¡Ya, ya, ya! ¡Ok! ¡Tenemos una posible ubicación de Hassan a dos kilómetros al norte de vosotros! ¡Es el territorio de las almas! ¡Tienen un complejo allí! ¡Montad! ¡Vámonos! ¡Yo conduzco! ¡Listos para atrapar a Hassan con apoyo desde el aire! ¡Acabemos ya con ese puto cabrón! ¡Se pospone! ¡Entendido! ¡Vamos a por el objetivo directamente! ¡Corto! ¡Cargadores! ¡Preparad los proyectiles! ¡Sí, señor! ¡Navegación destino a ese complejo! ¡Vale! ¡Oficial, mano en el interruptor! ¡Es para que no hay que empezar! ¡Recibido! ¡Piloto, tienes el control! ¡Cuando lleguemos, circunvuelo al objetivo y da la vuelta! ¡Sí! ¡Poneme con el general Shepard! ¡Recibido! ¡Un momento! ¡Shepard al aparato! ¡No diga el jefe! ¡Aquí Shadow 1! ¿Me recibes? ¡Hazte claro, Shadow 1! ¡Adelante! ¡Tuve que sacar a tus chicos! ¡Por suerte tienen amigos importantes! ¡Por algo estás ahí! ¡Dame buenas noticias! ¡Sabemos dónde está Hassan! ¡Nos acercamos a la zona objetivo! ¡Atraparemos a ese cabrón para tener una charla! ¡Eso es lo que quiero oír! ¡Volved a informar cuando tengáis a Hassan! ¡Recibido! ¡Corto! ¡Shadows! ¡Atención! ¡El equipo en el terreno! ¡Las fuerzas mexicanas! ¡La 141! ¡Son vuestros hermanos! ¡Tratadlos como tales! ¡Y acabemos con esto! ¿Vale? ¡Sí! ¡Vale! Ghost, aquí Shadow 1. En órbita sobre el complejo. A la espera de imágenes. Shadow 1. ¡Marcamos nuestra posición con láser infrarrojo! ¡Recibido! ¡Cero 7! ¿Cómo localizamos a Hassan? ¡Tendrá guardias armados! ¡Protección del cártel! ¡Hay muchos escondidos! Graves ofrecerá apoyo aéreo. ¡Los edificios son nuestros! ¡Entendido, Teniente! ¡Márcanos! Shadow 1. ¡Estamos al este del complejo! ¡Ubicación marcada! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡A la espera! ¡Recibido! ¡Pum! TV, aliados marcados con láser infrarrojo. Confirma visual. ¡Qué guapo, tío! ¡Nos estoy buscando, eh, chicos! ¡Eh! ¡Confirma visual de los aliados! ¡Y, ey! ¡Vale! ¡Vale! ¡Confirmado! 07, volvemos. Shadow 1. Hassan lleva un guardia armado. Ocupaos del exterior. Nosotros despejaremos los edificios, ¿de acuerdo? ¡Recibido! 07. Guardia armado. Aseguraremos la zona para que procedáis. Esperad. ¡Recibido! ¡Uy, esto parece real! ¿Es de aquí? ¡Busca objetivos con un guardia armado! ¡Hay que encontrarlo! Shadow 1. Un camión sale de los establos. Va hacia el oeste. ¡Recibido! ¡TV! ¡Sigue a ese vehículo! ¡Recibido! ¡En ello! ¡Recibido! ¡Cambio! El camión se mueve hacia el suroeste. Por el camino. Hay desconocidos más adelante. Los desconocidos están trabajando. Parecen más campesinos. ¡Un momento! ¿Veis si llevan algún arma? ¡Negativo! ¡Ni armas ni guardias! ¡Recibido! ¡Seguid escaneando! El camión se ha parado en el camino. Shadow 1. Tenemos objetivos en el invernadero del noroeste. Vamos a marcarlo. TV amplía ese grupo. Necesito identificar a Hassan. 07. No podemos ver el objetivo. ¿Qué hacemos? Este convoy militar gana terreno. Entramos a tiro limpio. A ver si huye y podemos seguirlo. Desde ahí. Graves. Podéis atacar los exteriores. Despejaremos los edificios. Recibido 07. Agachad la cabeza. A todos los shadows. Permiso para atacar solo al personal armado. No disparéis a los edificios. Recibido. Solo personal armado. Ahí está. Está calvo. ¡Es ese! ¡Es que salve! 5 milímetros para limitar colaterales. Que empiece la música. Vale. Confirmo el permiso para atacar. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Disparéis a los edificios. Perdón. Podéis atacar los exteriores. Despejaremos los edificios. Recibido 07. Agachad la cabeza. A todos los shadows. Permiso para atacar solo al personal armado. No disparéis a los edificios. Recibido. Solo personal armado. Usad la 25 milímetros para limitar colaterales. Shadow. Un grato. Bien. Le he dado. Ese era civil ahora. Tócate la polla. Podéis atacar los exteriores. Despejaremos los edificios. Vale, a ver. No puedo marcarlos de alguna manera. Vale, este es civil. Este tiene arma. Este tiene arma. Para atacar solo al personal armado. No disparéis a los edificios. Este tiene arma. Solo personal armado. Vale. Este, este y este. Que empiece la música. Shadow. ¡Cuidado! Y les lanzamos. Disparéis a los edificios. No podéis atacar los exteriores. Despejaremos los edificios. Recibido, 07. Agachad la cabeza. Que no estoy disparando al edificio, por Dios. Pero para disparar a este hombre tendré que romper un poco el pavimento. No disparéis a los edificios. O sea... Solo personal armado. Usad la 25 milímetros para limitar colaterales. Shadow. Y les lanzamos. Bien. Le he dado. Vale, no voy a disparar porque estaría feo romper... Vale. ¿Alguien más? ¿Quién queda? ¿Estáis bien vosotros, chicos? Eh. Vale, estaba haciendo bien. Y ya no queda nada. Ah, mira. Este. No, no, no. Perdón. ¡Dios! Así se hace. Sí, joder. Positas. ¿Alguien más? Tenemos más personal en la zona. Sin movimiento. 07. Objetivos visibles eliminados. Cambio. Recibido, Shadow 1. Empezaremos por el edificio de los establos. Vamos a marcarlo. Objetivo marcado. 07. Marcador recibido. Proceded. Vamos. Shadow 1. Vamos a movernos. Si el objetivo huye, avisadnos. Vamos, avisamos. Entendido. Soap. Bloqueo el lado derecho. Vale. Vale, oreja. Bueno, Nachito, tío, con lo bonito que es este rancho. Un sustito, un sustito. Graves, no lo dejaste. Le quitaré ese camino para que pudiera correr más. Múltiples vehículos llegan por el sur. Personal enemigo dirigiéndose a los establos. De acuerdo, Ghost. Salid del edificio. Dirigios al norte inmediatamente. Recibido. En marcha. Graves, estamos fuera. A ver. Cargó. Por mío. Recibido, 07. Peligro cercano. TV, puedes disparar. 40 milímetros. Ok. Hal. 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 Tv, dispara ese edificio. ¿Ahora? Estoy recalando, estoy recalando, estoy recalando, estoy recalando. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¿Cómo cambio misiles, tío? Ah, coño, aquí, vale. Shadow 1, buenos disparos. Holy. Avanzamos al oeste por el invernadero. Damn. No hay personal en el invernadero. Atención a todos. Hay personal armado en el invernadero. Contacto. No ataquéis. ¿Por qué? ¿Por qué eso tiquis-miquis, tío? En plan, déjame, déjame. Es un juego, tío. ¿Qué más da? No hace falta seguir las díos. Buscad a Hassan. ¡Encargado! ¡Contacto visual! ¡Segativo! Personal armado. Recibido. No disparéis a los civiles. Graves, nada de Hassan. No ha habido suerte. Múltiples vehículos llegan por el sur. Personal enemigo dirigiéndose a los establos. De acuerdo, Ghost. Salí del edificio. Dirigios al norte inmediatamente. Recibido. En marcha. Graves, estamos fuera. ¡Vargaos ese puto edificio! Recibido, 07. 3, 2, 1. Y ahora que están todos dentro. ¡Bum! 40 milímetros. Otra vez. ¡Bum! Otra vez. ¡Bum, bum! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! Shadow 1, buenos disparos. Ya, lo sé, chicos, gracias. Solo esto por el invernadero. Más personal en el invernadero. Atención a todos. Hay personal armado en el invernadero. ¡Bum! ¡Cuidado! Hassan podría estar dentro. TV, puedes examinar el interior. Eh, negativo. O sea, afirmativo. N. Vale, ¿qué veo? ¿Qué veo? Veo a un tío armado aquí. Parece el counter strike. Veo otro aquí y otro aquí. Solo hay personal armado. Ghost, retiraos. Nos preparamos para atacar el invernadero. Recibido. TV, tienes permiso para arrasar el invernadero. No lo llegas dos veces. ¡Paro realizado! Shadow 1, impacto de lleno en el objetivo. Avanzamos. Recibido, 07. Estos tíos están jodidos. ¡Novegaoslos! Esta visión está guapa, ¿eh? ¿Cabrón? Tiene que estar en este complejo. Shadow 1, ¿cuándo llegará ese complejo? Uso el misil gigante este, el LTM. ¿Esto qué coño es? ¡Contactaré a Rodolfo! Bien. Graves, estamos trabajando en la extracción. Seguro que me deja usarla, ¿verdad? Nuestro último objetivo será el complejo. ¿Entendido? Movimiento en el complejo. Entendido. Mantener la posición hasta que despejemos la zona. Shadow 1, tropas en contacto. ¡RPG! ¡A la izquierda, vamos! ¿Os ayuda o no? Shadow 1, enemigos en el depósito de agua. Vale. ¿Tenés permiso? Vale, me lo cargo. Boom. ¡Fuck, andado a ghost! ¿Más? ¡Oh, oh, oh! Vale. Junto al camión. Chicos, tranquilos, tengo. Mierda. Voy a poner el LTM, no sé qué coño es, pero yo lo. Ah, por culo, hombre. ¡Dios! Ha temblado la puta... Ha temblado el puta avión y todo, tío. What the fuck. La termite de lana. Ghost, no hay movimiento. ¿Cuál es la situación? Estará bien. Asito en el chaleco. Afirmativo. Boing, boing, boing. Gracias por el apoyo. Recibido, 07. Tenéis vía libre hasta el complejo. Pero ahora mismo la puerta está bloqueada. Recibido. Necesitamos un acceso. Os abriremos la puerta. Esperad un poco. Esperad un poco. O sea, ya, ¿no? Ahí está. Impacto positivo. Puerta abierta, Ghost. Vale, cuidado. Tenéis un montón, ¿eh? Enemigos, vamos allá. Enemigos en el patio. Cubrid a nuestros hombres. Buen disparo. Voy a usarlo, ¿eh, chicos? Contra la fuente. Está mal por culo. ¡GOS! Nota que son los vídeos. Perdón. Ghost, no detectamos movimiento. Vale. Recibido. Estamos yendo hasta la entrada. Sí, os vemos. Recordad que el convoy está a 3 kilómetros. Me gusta mucho más así, tío. Es como más, no sé. De acuerdo. Alejandro, y la extracción. A cinco minutos. Vamos a ir bien justos. Pues manos a la obra. Entrando. ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí arriba! Son civiles. Está saliendo del primer piso. Lado noroeste. ¿Ese es Hassan? ¿Ese es Hassan? Puede ser. Está calvo. Posible identificación. Sí. Sí, es Hassan. ¿Es Hassan? Eliminadlos. Oye, se ha quedado. ¡Vámonos dentro! ¡Viva Hassan! El objetivo está en el interior. Edificio suroeste. Primera planta. Nuestros chicos se ocuparán. ¡Cubridlos! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo ahora! ¡Hemos identificado a Hassan! ¡Vamos a por él! ¿What? ¡Objetivo asegurado! ¡Hostia! No vas a tener que estar hasta el final del juego para capturarle. ¡Oh sí, espérate! ¡Va a haber problemas de extracción a dos minutos! Va a haber problemas de extracción. El convoy militar se acerca a la zona. Recibido. Todos atentos. El convoy se está acercando a la zona objetivo. Gracias por avisar. Shadow 1. Alejandro, ¿qué hacemos? Están con el cártel. Podemos atacar. ¿Habéis oído? Shadow. Recibido. Consideramos al ejército mexicano hostil en este momento. ¡Hostia! ¡V! ¿Tienes permiso para atacar el convoy? ¡Pum! ¡V! Podemos seguir. ¿Qué nos suena en Andorra? ¿Qué es este ruido? ¿Lo escucháis? ¿What? ¡Oh! ¿Qué susto, tío? Ah, era viento, era viento. Soco ando contra las presionadas, pero sonaba súper fuerte. Como que hay tormenta. ¡Boink! Quisiera saber si puedes contarle un saludo a Estefany ya que mangana en su cumpleaños. Espero poder realizar el juego fantástico con él. ¿Qué opinas de una? Dile que me guste mucho el feliz cumpleaños. Eh... ¡Va a mandar! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! Estefany, feliz cumpleaños. ¡Guapísima! ¡No hay movimiento en la zona! Te deseo felicidad y... ¡Atención! No queda ningún objetivo visible. Cosas bonitas. Shadow 1, te robó. La extracción está en camino. ¡Vamos, vámonos! ¡Somos contandantes de la parte de la coche! ¡No puedo ir! ¡Cierra la puta boca! ¡No pagaréis, mi cara! ¡Justo tiempo, hermano! ¡No iba a dejarte atrás! ¡La extracción es por Olmeda! Podría haber resistencia. ¡Tenemos apoyo aéreo! ¡Podemos hacerlo! ¡Listo! ¡Venga! Solo uno, paquete asegurado. ¡Regresamos! ¡Han picado completamente! ¡Esto me gusta, Shadow! ¡Me encanta esta mierda! ¡Ponedme con el general! ¡Americano! ¡Averaje americano! ¡Aquí, Sheper! ¡Alégrame el día! ¡Lo tenemos! ¡Justo lo estamos trayendo de vuelta a la base ahora! ¡Dáos prisa! ¡No podemos retenerlo mucho! ¡Entendido! Algo va a pasar. Está claro. ¡Se aproximan a un pueblo al norte! ¡A la espera! ¡Atención! ¡Se han parado en medio del camino! ¡A todas las unidades! ¿A qué esperáis? ¡Shadow 1! ¡Hay movimiento en la estación de combustible de adelante! ¡Shadow 1! ¡Probablemente es el cartel! ¡Marcando! ¡Recibido! ¡Examinaremos la zona! ¡Estás listos! ¡DV! ¡Echa un vistazo a esa gasolinera! ¡Ya! ¡La OXXO! ¿No se llama así la esta mexicana? ¡OXXO! ¡Esta se llama Extant! ¡Confirmado! ¡Coloca un marcador superpuesto en la gasolinera! ¡Recibido! ¡Marcador colocado! ¡Varios desconocidos en la zona! ¡Busca armas por si el cartel viene con ganas de pelea! ¡Chocomark! ¡Ah no! ¡Ochomark! ¡No veo ninguna! ¡Han cambiado OXXO por 8! ¡Al sur de la estación! ¿Está disparado o qué? No, no Si voy a hacer el objetivo voy a salir así ¿Qué hago? Escaneros no identificados ¡Sigamos avanzando! ¡A todas las unidades! ¡No hay amenazas visibles en la zona! ¡Podéis avanzar! Vale ¡Shadow 1 copiado! ¡Avanzaremos! ¡Rodolfo, avancemos! ¡Shadows! ¡Equipo terrestre en movimiento! ¡Cubridlo! Ahora los coches no me salen... Un individuo está cruzando la carretera ¿Qué coño está haciendo? Shadow 1 puede que tengamos un problema ¡Fuera de mi camino! ¡Cubridlo! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! Vehículo aliado alcanzado Los han abatido en el cruce ¡Fuera! ¡Fuera! Hay personal armado en el cruce ¡Elimina las amenazas! ¡CV a las armas! ¡Cubre a nuestros muchachos! Los aliados parecen estar moviéndose ¡Acubierto! ¡Peligro cercano! Vale, aquí creo que da igual Que me cargan los edificios, ¿eh? Shadow 1, estamos arriba Hemos asegurado a Hassan Sin bajas ¿Y si disparamos sin ir a plan? ¡Inbracar! Shadow 1, nos encontramos En el edificio de atrás ¡Cambio! ¡Recibido! ¡En movimiento! Están llegando aliados al restaurante ¡Navegación! Pon un marcador en ese edificio ¡Respecado! ¡Cuidado a disparar! Hay civiles dejando la zona ¡Huy bien cagando leches! ¡Bien hecho! ¡Nooo! ¡Esos eran aliados! ¡Fuck! Por eso te dañan las luces Vale, vale, vale Si parpadeados son amigos ¡Bien hecho! ¡Mierda! ¡Veo a los aliados! ¿Puedo cambiar? Sí, vale Me va a cargar el edificio entero, ¿eh? ¡Fuck it! ¡Pum! 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 ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Todo el edificio! ¡Todo el edificio! ¡Todo el edificio! Hay lanzado mierdas ahí ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Bum! 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 ¡RPG! ¡Lo tengo! ¡Y... ¡Ves por su acaso! ¡Ahí está! ¡Ese ya no me dio para contarlo! ¿Quién más? ¡Ahí arriba! ¡Aquí hay otro! ¡Cuidado! ¡RPG! ¡RPG! ¡Aquí vienen los 800! ¡Cuidado! ¡Uy! 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 ¡Aquí! ¡Viste a recargar, eh! ¡Iglesia! ¡Pero lo que tengo que cargar, ¿no? ¡Sería feo, hombre! ¡Impacto óptimo! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no! ¡No se ha perdido! ¡Puño! ¡Pero es que salen todos de aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Este lo voy a tirar la grande! ¡Ah, por culo ya, hombre! ¡No dispares a la iglesia! ¡Cártel en la iglesia! ¡Recibido, iglesia! ¡TV, dispara a los del cártel! ¡Pero no dispares a la iglesia! ¡Puede que haya civiles! ¡RPG! ¡No dispara a la iglesia! ¡Puede que haya civiles! ¡Cache 3-1 en camino! ¡En 5 minutos! ¡Cuidado! ¡Esos disparos han impactado cerca de la iglesia! ¡Todas las estaciones! ¡Las dames de extracción ya vienen! ¡5 minutos! ¡Vale! ¡RPG! ¡Yo les holdeo, yo les holdeo! ¡RPG! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Está muerto! ¡Disparo, que no se hagan de la iglesia! ¡RPG abatido! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Aquí viene uno, cuidado! ¡Vale! ¡Uno sobrevivido ahí, eh! ¡Cuidado! ¡Ese cabrón va a venir para contarla! ¡Vale! ¡Coño! ¡Qué cojones ha sido eso! ¡Les veo, les veo, les veo, les veo! ¡Les tengo, les tengo, les tengo! ¡Dispara esto, dispara esto! ¡Bum! ¡Ah, me cargo, me cargo, me cargo de ese coche! ¡Me cargo de ese coche! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Y bum! ¡Que no ha quedado satisfactorio todo! ¡Aquí! ¡Miembros del cártel cerca de la gasolinera! ¡Este no, este no, este no! ¡Sí, se hace! ¡Pirro agordo aquí! ¡No hay movimiento, por favor! ¡Bravo 07! ¡Aquí estado uno! ¡No hay más amenazas visibles! ¡Ya estaría, facilito! ¡Tenemos pocos suministros! ¡Conservad munición! ¡Sargento, situación! ¡Tenemos a Hassan! ¡Sigue siendo un capullo! ¡Y vosotros tan descerebrados como vuestras armas de guerra! ¡Shadows! ¡Llegan vehículos por el campo de fútbol! ¿Campo de fútbol? ¡Tienes autorización para cerrarle la puta boca a Hassan! ¡Nos atacan! ¡Campo de fútbol! ¡Cuevele! ¡El campo de fútbol! ¡Eso es de básquet, cabrón! ¡Ah, vale aquí! Vale, pues creo que les voy a lanzar una gorda, ¿eh? En el centro, mire, mire. ¡Adelante! ¡Golaso! ¡Ah, no, esto ha sido mínima! ¡Golaso! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Eso ha sido de las pequeñas! ¡Ahí! ¿Alguien más? ¿Vale? ¿Estos? ¡Cuidado! ¡Uy, uy! ¡Este no va a... ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¡Sobrevivir el cabrón! ¿Qué se pierde en coche o qué? ¡Uno! ¡Dios! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vale! ¡Aquí solo ha sobrevivido uno, eh! ¡Visual del equipo antiaéreo! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Hay que cargárselo! ¡Junío! ¡Upo lanzarme en ganas! Vale, 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 eso no lo sabía Eso no lo sabía, eso no lo sabía Enemigos al suroeste Tienes permiso para atacar Vale ¿Qué hago? ¿Qué co... Vale, tú Me sale pañal allá, pero me sale arriba, tío O sea, estoy mirando abajo No, no arriba Por eso no lo veo a veces, los tutoriales Por eso y porque hoy estoy un poco más emparado de lo normal Va, eso no es horrible ni de coña ¿Qué falta? Joder, chaval, la que viene por ahí La Virgen, espérate Voy a lanzar una nuca aquí, eh La MOAB Ahí no va el colegio, no, 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 el colegio no Perdón Perdón, niños ¿Dónde están ahora, tío? Yo no sé perdida de vista Aquí, el chiquipark Vale, aquí no me echan la bronca por... Mierda, tío Vale, voy a lanzar una puta loca aquí Vale, por culo ya, hombre No te entendería A tomar por culo los niños Son píxeles Bueno, así acabaremos con la corrupción en una sola tarde Me quedan tres cargadores Me queda poca munición Me quedo sin munición Preparados los cuchillos ¡Tienen camino! ¡Coriremos luchando! Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase Mañana no hay clase A Lely es el mejor, ¿eh? A Té, le lanzo una nuca Y... ¡Bum! ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Otro? Vale Vale ¡Estupendo! ¡En el blanco! ¡Que os jodan ya! ¡Todos! Me cargo al equipo anterior ¡Que no sé ni mierda! ¡Vale! Vale Creo que me he quedado sin antimisiles, ¿eh? ¿Dónde tenemos que ir? Restaurante al oeste de la escuela. ¿Aquí? Hubiera eliminadas... ¿Dónde? ¿What the fuck, bitch? Aquí, vale, vale. Yo no veo nada. Ah, vale, que son personas en plan con... ...RPGs. Vale, vale, vale. Pensaba que eran las máquinas esas. No hay más, hay más, hay más, hay más. Eh, chicos, eh, apuntadme. ¿A dónde coño tengo que ir a disparar? ¿Eh? ¿Eh? ¿Aquí? Vale, vale, aquí, aquí. Este hijo de puta moreña. ¡Ajo, coño, hombre! Dios que me sale molando, tío. Más enemigos en la escuela. Ametralladoras listas a todas las unidades. Pues por ahí no era nadie, eh. Voy a cargar esto, por si acaso. Voy a poner una nuca aquí también. Just in cake. Mañana no hay clase. Dejado al restaurante. Aliado. Vale. Recibido. Despejado, chicos. Volviendo mierda a México, el juego, sí. Lo estamos jodiendo entero, eh. Vale, vale, cuidado. Está aquí. Esta rata. Uy, qué raro. ¿Estos? Vale, es facilito. Uy. No me jodas que no les ha llegado. Una polla. Espérate. ¡No! ¡Mierda! Ah, fuck, estaba adentro a los coches, tío. Vale, vale, vale. No les doy, tío. Espérate, tengo que disparar con la entracción. No. ¡Me he cargado el puto puente! ¡Dios! ¡No tengo más altos misiles! ¡Ay, Dios mío! Mira cómo está. Está pasando más cosas, eh. El lado este, el lado este. ¿De qué coño me estás hablando? Venga, extraer ya, extraer ya, extraer ya. ¡Go, go, go, go! ¡Go, go, 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 go! ¡Go, leave! Van a salir, van a salir. Venga. Bien, bien, bien. El puente acaba por culo, sí. Me da igual. Debe con instalar antiaéreos, tío. No lo veo. Tenemos a Hassan. Tenemos a Andrew Tate. Le vamos a cuestionar. Y no se haga más. Seguro que se escapa. Seguro que se escapa. Tú, me está flipando el puto juego, eh. Me haría dos películas de guerras y eso me flipan, tío. Muy bien. ¿Lo veis todos bien? Muy bien. Todo listo. Bien. Vamos a ello. ¿Hablas árabe? No. ¿Farsi? No. Qué bien. Entonces tendré que hablar vuestra mierda de idioma. Porque sois todos unos perros analfabetos. Oh, ves, lo sabía. Ya estamos empezando con mal pie, Hassan. Soy un oficial de la Fuerza Kutz. Eres el comandante de una organización terrorista. Lo mismo diría de ti. ¿Cuál es tu objetivo, comandante? ¿Cuál era el objetivo cuando arrasaron mi tierra? Déjame que lo piense, liquidate. Qué insolente y mal hablado. Ya aprenderás a respetarme cuando tu nación arda. No olvides que tratas con un cártel, Hassan. Si desaparecieras, nadie sabría por dónde empezar a buscar. No dudo que te gustaría torturarme. ¿Quién os ha dado los misiles americanos? Me importa una mierda de dónde vengan. Quiero saber a dónde van. Mira alrededor, Hassan. Si no quieres ser parte de la cadena alimentaria, empieza a hablar. Soy un rehén aquí. Esto es ilegal. Eres prisionero de guerra. Irán no está en guerra con México. No he violado ninguna ley. Estos hombres son los que violan la ley. Tú y tu querido general Gorbrani violasteis... ¡No menciones su nombre! Lo ejecutasteis y pagaréis por ello. ¡Ahora solo Dios te puede ayudar! Quiero a este cabrón en custodia permanente o a dos metros bajo tierra ya mismo. General, matar a Hassan es una declaración de guerra. Sí, eso no lo bajaría. Es peligroso mantenerlo. Dime que tienes información procesable. El acuerdo. Se calienta muy rápido este general, ¿eh? Como que a la mínima salta, tío. Déjeme terminar esto. Nada me gustaría más. Pero Laswell tiene razón. Sin pruebas tendremos que dejarlo en libertad y ver a dónde nos lleva. Lo tenemos aquí. Tiene que ser una broma. ¡En libertad! No lo es, muchacho. ¿Has conseguido algo de su móvil? Afirmativo. Tengo algo. Bien. Ahora devolvedlo y dejadlo libre. ¡Vamos! Los datos del teléfono de Hassan en México vienen de una torre de telefonía en la costa de España. Hassan estaba hablando con alguien cuando lo cogimos. Coño, ¿en Valencia? ¿Qué es eso? Lo que usa el cártel como tapadera de contrabando. Está apartada y en el agua. Ideal para mover cargamento. Y los misiles. Tenemos que bajar y ver si los misiles están ahí. Hay cuatro estructuras y un faro. Necesitamos visión dentro, pero hay mucha vigilancia del cártel. La hierba alta nos camuflará con el equipamiento adecuado. Camuflaje. ¡Oh, nice, nice, nice! ¡Histos snipers! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! No deberías estar sola ahí fuera, Kate. Uno es ninguno. Tres son ya una multitud. No tenemos jurisdicción aquí, John. Vayamos con pies de plomo. Esto es un reconocimiento no autorizado. Estamos solos. Te llamaré cuando esté en posición. Encontremos esos misiles antes de que Hassan decida usarlos. Vale. Pero no, no es Valencia, ¿eh? Esto no parece España, ¿eh? No hay suficientes mercadonas a la vista. No hay viento. ¡200 metros! ¡Conmigo! ¡Coño! Ah, vale, soy yo. Soy yo, ¿no? El que ha... Vale. ¡Sí, guachar! ¡Dos abatidos! ¡Bien hecho! ¡Avanzad, a ver qué encontráis! ¡Veo patrullas móviles! ¡Dios, guapo, tío! ¡Dios! ¡Flipa la misión de sniper, tío! Bueno, Dios mío. ¡Bua, chaval! Mira con... Estoy con mira térmica y todo. ¡Vamos a movernos reptando! ¡A ver por qué quieren que nos acerquemos! ¡Agáchate y pégate a la hierba! ¡No hace falta enfrentarse a ellos! ¡Ah! Era que creía que era una persona eso A ver Es que con tanta hierba no veo, macho Aquí, vale, sí lo veo Los veo, los veo Vale Tres Dos Hasta nunca Buenos tiros Sigamos adelante, no te separes Vale Uy, hace algo raro ahí Mira la mira Se pone como verde y azul Cuando hago así Cerca de las turbinas eólicas Recibido Dirígete a esa arboleda de enfrente Te ofrecerá cobertura Entendido Es un sniper gamer Aldo, vienen vehículos ¿Ves el camión del contenedor? Sí, el tamaño justo para un misil Vamos a seguirlo Bravo a Watcher Transportes moviéndose al norte de nuestra posición Uno transporta un contenedor Podría llevar los misiles Recibido Para eso estamos aquí Estoy moviéndome por la costa para ver mejor Manos a la obra Bien Corto Un túnel bajo la calzada Lo usaremos para cruzar el otro lado Sí, te sigo ¿Te voy a irse nocturna? No Qué alianza tan extraña Los terroristas solo piensan en el pasado Y los narcos en el futuro ¿Qué intereses tienen en común? Territorios y sangre fresca Ambas cosas atraen a los jóvenes Tío, se ve muy bien Es que sé que soy un pesado diciéndolo Pero es que no puedo dejar de pensarlo, tío Yo que soy una putilla gráfica, tío Estas cosas me flipan, tío Vale, cuidado Patrulla pequeña al frente Boom Déjame, déjame disparar ya, por favor Me vuelvo loco, eh Precio Capitán, precios Me vuelvo loco Mierda Intenta prever hacia dónde irán No Si tienes que moverte Que sea lento Y fluido Nada de movimientos bruscos No muevas la cabeza Van a pasar cerca Uff, este, este, este Va a pasar encima de mí justo Ah, Dios mío Quieto ahí Tengo dos delante Utiliza tu mira térmica Vale ¿Delante dónde, jefe? Ahí están El amigo es para mí Vale, pues venga Tres Dos Diana Seguimos en forma Ya podemos movernos Gas Veo una estructura No hay nadie fuera Podría haber hombres dentro ¿Y los que están por aquí ya se han mirado? Usa el sensor de latidos Para comprobar si el edificio está despejado El cuatro Sensor de latidos Despejado No hay nadie dentro Oh, qué guapo Recibido No nos detengamos No nos detengamos Allen Isolation Aquí a la derecha tenemos a tres objetivos Y atrás a otros tres ¿Cómo coño funciona el sensor de latidos? O sea, es algo que existe de verdad Mejor no atacar Podemos pasar sin que nos vean Pero cómo funciona O sea, cómo detecta Vuelven a moverse No veo nada Aquí hay personas al otro lado Recibido Lo veo No nos detengamos He echado los latidos Vamos hasta allí Pero Me parece increíble eso El nombre lo dice Pero es que me parece como de ciencia ficción En plan que exista Una máquina que detecta los latidos Detrás de las paredes Es como What the fuck? Está encargándolo en el almacén Hay personal armado en las inmediaciones Entendido Kate Watcher Laswell Kate Kate Kyle, ¿qué pasa? Te alegro de volver a la acción Has hecho esto antes ¿Cuál es tu arma favorita? Venga, vamos a preguntarle eso ¿Cuál es tu arma favorita? No tengo Siempre hay que usar la herramienta adecuada Ah, bueno Buena respuesta Eh, los fusiles de la metalera ligeras Más Los snipers Fusiles de asalto Más Espérate Me lo estoy pensando Fusiles tácticos Los fusiles tácticos Ataca rápidamente A múltiples objetivos A medio y largo alcance Si soy Interesante Sí, no sabía que te apasionaba todo esto, Laswell No es que sea una tiradora Pero conozco algunas armas Ya nos falta poco Después de este risco podremos ver el edificio principal Si los misiles están aquí Podrían estar dentro Haber hecho American Seguimos las turbinas eólicas Nos acercamos al risco, Laswell Bien Estás llegando a los edificios principales Lo verás desde la cima de la colina El clima nos favorece Mucha niebla Y poca visibilidad Y con los trajes de camuflaje Seremos invisibles Uh No sabía que tenía esto Hola Hola ¿Verás el show que es The Resident Evil en 30 minutos? Sí, 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 sí Lo veremos Avisadme cuando queden 10 minutitos, ¿vale? Parque eólico, energía, poniente Uah Coño Bueno, ya creo que podemos andarnos Allá, ya no hay peligro Ya, mira, corremos Le damos al shift y todo, Pierce ¿Qué te parece? O sea, paráis Busca un sitio en la hierba Oh, sí, sí, sí Esto es lo que tenemos aquí Sí, 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 sí Por favor, gracias A ver Vale Tenemos a unos cuantos hippies aquí A un tío trajeado aquí Aquí hay un camión Joder, capitán Esto está hasta arriba de enemigos Sep Afirmativo Afirmativo El cártel está por todas partes Alto el fuego No dispares hasta que compense la distancia Pa Pa, pa Todo listo Acaba con todos los que puedas desde ese punto Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Pues venga Ve delante Eh, yo me cargo a este, tú al otro, ¿vale? Venga, tres Dos Compensa dos muescas y media para la caída Dos muescas y media ¿Qué dices, cabrón? ¿Así? ¿Así? Pues sí Tenía razón El precio Le sabe Vale Mantente alerta No podemos dejar que vean los cuerpos de la otra patrulla Hay otros dos que pueden verlo Estos, ¿no? Sí Prueba a moverte para eliminar a dos de un disparo ¿Cómo que a moverme? Tú cárgate Vale, aquí hay tres Esto es una liada, ¿eh? No disparéis, precios Precios, no disparéis todavía Hay que cargarse a este antes de que llegue por aquí Pero espérate, ¿eh? Vale, este hippie Sí Tres muescas para la caída Tres muescas Necesito que se quede quieto, ¿eh? No me voy a querer jugar Ahí, ahí, ahí Está batido Eliminado Vale, cuidado ¿Qué más falta? Vale, estos siguen aquí, ¿eh? Hay dos que pueden verlo Ya Cambia de posición y cárgate ambos de un disparo Ah, que quiere... Ah, lol Oh, 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 oh Espérate Ok, 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 ok He entendido lo que me quiere decir el precios O sea, si hago así Y hago así Espérate Si hago así Y hago así No, un poquito más abajo, ¿eh? Aquí, 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 aquí Tengo que hacer una colateral, gente Vale, un poquito más Un poquito más Estoy preparado Dos muescas y media Está a la vista de otros dos Puedes cambiar de posición Y cargarte a dos de un disparo A ver, voy a mover un poco más Tengo que salir bien a la primera, ¿eh? Si no, me cago, gente Vale Tengo que bajar un poco más Vale, vale Va a ser aquí Va a ser aquí Va a ser aquí Más a la derecha y más abajo, ¿eh? Para Y al bien el 50 subs y la cago Vale, pero si no la cago Tienes que regalar vosotros la sub Espérate No, no, no te muevas No, no Quería hacerme la colateral No Vuelve Vuelve, hijo de puta Vuelve No, macho Tarda demasiado, tío ¡Pollito! No ¿Cuántas muescas? ¿Precios? ¿Los 50 subs? Mira, si tengo que parar los 50 subs Me espero a que haga toda la ronda otra vez, ¿eh? Me la suda Me la suda Me espero, te lo digo No Espérate, Precios A lo mejor si me pongo Desde ahí arriba No Es que ahí me ven Si pillaba El lateral El otro para mí Tío Venga, por favor Por favor Que vuelva Que vuelva Que vuelva Por favor Quiero hacerme la colateral Vuelve, cabrón Vuelve Sí 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 Espera Está yendo hacia un grupo Echa un poco más para la derecha Yo creo que aquí ya Debe estar joya, ¿eh? Voy a tumbar Y Vale Si lo fallo, 50 subs Si no Os suscribís vosotros Estoy listo Un poquito más Un poquito más abajo Y lo tengo, ¿eh? Lo tengo, lo tengo Lo tengo ya, cabrones Oh, el Dolphin Dive Dolphin Dive Ay, 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 ay Desde aquí, desde aquí Ya está, ya está Antes de que se vaya Rápido, rápido Este es el tiro Este es el tiro Este es el tiro Ahora sí que sí Vamos Hijo de puta Atiende a mi aviso de distancia Y adelántate al objetivo Si está en movimiento Ahora regalo A menos 10 Cuando vayamos a ver lo de Resident Evil Hay otros dos Que pueden verlo Prueba a moverte Para eliminar a dos De un disparo Ahora sí que voy a salir Aquí no hay nadie, ¿no? Espérate No, no tienen pinta Breh Breh, breh ¿Doblo nada? Vale, doblo nada Doblo nada, doblo nada, doblo nada Doblo nada Doblo nada, gente Doblo nada Te lo compro No puedo, no puedo No puedo aquí, gente Cargármelos a los dos Es imposible hacer una colateral aquí ¿Qué dice este hippie? Está loco Que no, chat Que aquí no puedo hacer No se puede No se puede hacer una colateral aquí Subo más la mira Que no, que no O sea Una muesca y media He dicho, ¿no? O sea, le podría dar el hombro Al otro haciendo una colateral Pero no lo mato Baja más, no Porque mira dónde está la pared Esta no Ya les perdería la Si me agacho un poco aquí No, es que ves Voy a intentarlo, eh A lo mejor me los cargo Si le doy a la cabeza A este y al otro Le doy el pecho A lo mejor me lo cargo, eh Venga va Tres Dos Uno Colateral Let's fucking go Buf Buf ¿Dónde están las subs? No se ha escrito ni una persona Ni una persona Ya no hago más apuestas Se termina Una muesca y media Uno del cártel que estira la pata Mal día en el trabajo Bueno, era doble nada Así que Vale, aquí ¿Qué más queda? Aquí abajo ¿Qué apuntas? ¿Pierce? ¿Precios? ¿Precios baratos? Elimina dos de un tiro El otro es para mí Dos muescas Baja confirmada Vale, yo pensaba que había que darles en la cabeza Pero No hace falta, no hace falta No hace falta mi arma Mirad, es un tiro No, no, no Ni falta que hace precios Tranquilo Que mira ¿Cuántas muescas precios? ¿Cuánto calculas? Yo calculo que dos, eh Abatido Pues lo he clavado Parece que el curso de francotirador explorador sigue mereciendo la pena Easy money Crégate a esos dos con una bala, el amigo es mío Dos muescas Dos muescas Sí, tranquilo, yo tengo a estos No te preocupes Este cuando eche la cabeza para atrás Me hago una colateral de headshot, eh, creo Dos muescas Ya, 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 ya sé que dos muescas A ver si he hecho la cabeza para atrás Que antes lo he hecho Tres Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí ¡Dios! Impacto directo ¡Oh, qué vaya disparo! Se han quedado tiesos El otro ni se ha inmutado, eh Pero está muertísimo Vale Está muerto, ¿no? Sí, sí, y tanto Y tanto ¿Quién más? Vale, aquí hay uno, eh Este está solo, este dejado aquí Estos son tres muescas, ni me digas Dos muescas, yo digo que tres, eh Pero bueno Fifty-fifty ¿Veis? Te lo dije, precios Te lo dije Dos Se abre la veda del sicario ¿Quién más queda? Aquí hay uno Dos Me da igual Les pego un tiro ¿Qué cuido hay civiles aquí? Es un criadero Alguien tiene que alimentar a los peces ¿Y qué me queda ya, entonces? Civiles, civiles Sangre Muerto Muerto Más muerto que Titi Estos Dos Lo sabía No hace falta que me digas ya, precios No hace falta que me digas ya, nada más Precio Ya está, ¿no? Precio ¿Dónde está Precio? Precio Ahí está Precio Capitán Precio Guapo Es inmortal Es inmortal Vale, creo que solo queda Ya, no queda A ver Nuevo más, eh Aquí, aquí, en la torre No Estos son civiles Ya está Creo que ya está, ¿no? Termino a los guardias ¿Quién me queda? Aquí abajo hay alguien Aquí, aquí, aquí Un precio Me lo he cargado Vale, está Facilito La jornada ha terminado Titi, precio Ya está, ¿no? Creo que lo hemos hecho bien Voy a ir con él Sí, voy a ver mejor Seguramente Ahí Quitasme el arma Y así corro más O no Matar no tiene precio Ajá Me he cargado Vale, me cargo yo a este Dos muescas Vale, yo le disparo los huevos Y tú disparas al otro ¿Vale? Tres, dos, uno ¡Bomb! ¡Oh! Justo en el blanco Buenos tiros Justo en el blanco, sí ¡Déjole! Va cargadito este tío Eh, ¿y por qué no vamos los dos, capitán? Vayamos juntos Dos mejor que uno, ¿no, capitán? Ve tú y yo te cubriré Eh, vamos juntos Quiero ir con Precios Vayamos juntos Dos mejor que uno, ¿no, capitán? Negativo Tú necesitas cobertura Y yo tengo mejor puntería Eso es mentira Precio primero Ok Recibido y entendido, capitán Atención No hay movimiento por mi lado Si transportan misiles O ya se han ido O están por dentro De esas estructuras Esperemos que lo segundo Quieto Gas Varios vehículos Se dirigen hacia ti Desde la parte de atrás Del edificio Oh, oh, oh ¿Qué hago? ¿Qué coño hago? Me tumbo Parece que no te han visto Ten cuidado Motumbo Están bajando De los vehículos ¿Y qué queréis haber? Vale, me quedo quieto Si buscas un tiroteo Seguro que lo encuentras Vale, a ver Me está dando la opción De hacer un tiroteo Llevan blindaje Si los atacas Apunta a la cabeza Vale Aquí vienen Le di Le di a este maldito A ver Es que el arma Este hace Tiene un record Es que es imposible De controlar Es imposible De controlar Puedes liberarte Si te quedas quieto No